...a realizar todo lo que hago con No Solo Venen los Golpes... ...para contarle a la adolescencia lo que yo viví... ...y para que no vuelva a pasar... ...ni que nadie sea víctima de violencia... ...ni que nadie sea victimario... ...el retroceso en la materia de igualdad... ...lo estamos viviendo toda la sociedad... ...aunque también hay un avance imparable... ...después del 8 de marzo... ...ver todo lo que ha pasado a nivel del Estado español... ...en todos los pueblos... ...ciudades grandes, ciudades menos grandes... ...ha sido un éxito rotundo... ...y el retroceso lo vivimos desde los más adultos... ...entonces es normal que se refleje en los adolescentes... ...pero vamos, que para eso estamos muchas... ...dispuestas a que no haya ningún paso atrás... ...siempre en identificación de las chicas con mi historia... ...con lo que yo viví... ...porque es normal que se identifiquen con cosas... ...que ellas han vivido en toda su adolescencia... ...de la primera vez que se enamoraron... ...pero a veces los chicos se incomodan un poco más... ...porque les ponen un espejo que no les gusta ¿no?... ...pero la idea no es que se sientan mal... ...sino que a partir de sentirse mal puedan cambiar... ...y dejar el machismo a un lado para ser más libres... ...tanto ellas como ellos... ...la resistencia porque ahora mismo... ...el discurso feminista no va a echar ningún paso atrás... ...y como para poder avanzar en igualdad... ...como sociedad en derechos humanos... ...porque el feminismo no es más que hablar de derechos humanos... ...es que una parte de la sociedad pierda privilegio... ...entonces como no quieren perder privilegio... ...es por eso todo el retroceso... ...y todo el acoso que sufrimos muchas feministas... ...la asfixia personal y profesional... ...por parte de algunos grupos ¿no?... ...ahora mismo el feminismo se acaba de distorsionar... ...lo tenemos claro hace dos años... ...y de repente se ha mezclado... ...a que el feminismo es lo contrario de machismo... ...a que el feminismo es hembrismo... ...a que el feminismo es feminazismo ¿no?... ...han colocado un autobús incluso con la imagen de Hitler... ...para simbolizarle que nosotras somos feminazis... ...y nosotras hemos matado a nadie... ...ni vamos a matar nunca a nadie... ...ni nos creemos por encima de nadie. Yo soy Celia Garrido, como bien decía Isabel... ...soy compañera de Pamela... ...pertenecemos a una pequeña asociación... ...y presentamos un proyecto... ...porque esto además de una presentación... ...de un monólogo teatral... ...que es una expresión artística potente... ...ya lo vais a ver... ...y que tiene unas buenas críticas desde el teatro... ...además de eso... ...esto es un proyecto social... ...que tiene un contenido... ...un contenido social... ...¿qué pretendemos con este proyecto?... ...bueno pues... ...se enmarcaría dentro de lo que Isabel ha planteado... ...de un tema de prevención ¿no?... ...el proyecto se llama... ...No solo duelen los golpes... ...y yo no sé si os han contado un poco... ...qué es lo que hoy vais a venir... ...a ver aquí... ...os han contado un poco... ...¿sabéis un poco más o menos... ...qué es lo que vais a ver?... ...¿no?... ...¿y conocéis el proyecto?... ...¿conoce alguien a Pamela?... ...sí... ...alguien por aquí... ...o sea hay gente que conoce... ...de qué va la cosa ¿no?... ...por ahí arriba... ...o sea por ahí al final también... ...bueno lo que vais a ver... ...es un monólogo teatral... ...basado en una experiencia personal... ...Pamela va a hablar en primera persona... ...pero su historia personal de violencia... ...durante la adolescencia... ...de los 12 a los 18 años... ...su historia es una excusa... ...en realidad para hablar de otras cosas... ...¿de qué pretendemos hablar?... ...¿cómo queremos enfocar esto?... ...pues desde lo personal... ...lo que nosotras hacemos... ...es en realidad política... ...pero no es la política al uso... ...no es la política que vemos ¿no?... ...lo de las elecciones ahora no... ...la política es la denuncia ¿no?... ...es considerar que esto... ...que parece que es una cuestión mía... ...no es una cuestión mía... ...tiene un sentido social... ...esto forma parte de un todo ¿no?... ...como de una estructura... ...y eso es lo que Pamela hace... ...con el proyecto... ...con el monólogo... ...lo que ella nos permite... ...es ver todo aquello... ...que normalmente no vemos... ...cuando hablamos de violencia... ...tenemos una idea... ...de que es una mujer víctima... ...como debería ser... ...como debería ser un hombre maltratador... ...tenemos una imagen... ...que no se corresponde... ...casi nunca con la realidad... ...o muy pocas veces... ...y tenemos una imagen... ...de la violencia en el extremo ¿no?... ...como arriba... ...la violencia explícita... ...los golpes... ...bueno... ...pero eso... ...para que eso surja... ...tiene que pasar cosas primero... ...tiene que haber como un caldo... ...tiene que haber como algo... ...que esté sujetando ¿no?... ...esa estructura... ...como esos pilares... ...que sujetan la violencia... ...que es la que vemos... ...lo que Pamela hace... ...es descarnar... ...para que veamos realmente... ...qué es lo que está sujetando... ...la violencia... ...y lo que ocurre... ...es que cuando vemos realmente... ...lo que está sujetando... ...la violencia... ...uf... ...es como vaya, vaya, vaya... ...pero esto era ¿no?... ...es decir... ...cuando ella habla... ...y cuando ella expone... ...todo lo que vais poniendo... ...pues lo que nos pasa... ...es que nos identificamos... ...es muy fácil identificarse... ...todo el mundo aquí... ...se va a identificar... ...en algún momento... ...todo el mundo... ...no se libra nadie... ...ni yo que la he visto... ...miles de veces... ...todo el mundo en un momento... ...en algún momento... ...se identifica... ...porque... ...la violencia se sujeta... ...en situaciones... ...muy cotidianas de la vida... ...está tan naturalizada... ...que nos cuesta mucho verla... ...y por eso claro... ...cuando entramos... ...en una relación violenta... ...nos cuesta mucho... ...darnos cuenta de que estamos ahí... ...y luego nos cuesta mucho... ...salir de ahí... ...entonces Pamela nos permite eso... ...ver lo que normalmente no se ve... ...y nos permite identificarnos... ...eso que pasa... ...pues que nos va a incomodar... ...no os preocupéis... ...si os sentís incómodos o incómodas... ...es absolutamente normal... ...no sois especiales... ...no es que lo estéis viviendo... ...puede que sí... ...hay veces... ...que bueno... ...que hay una vivencia... ...como más directa... ...y que esa incómoda... ...se puede convertir en... ...me estoy agobiando... ...no puedo verlo... ...bueno pues si os estáis agobiando... ...y no podéis verlo... ...o estáis incómodos o incómodas... ...especialmente... ...no hay ningún problema... ...os podéis levantar... ...salir... ...respirar hondo... ...yo sí que os invito... ...a que entréis otra vez... ...cuando ya recobréis un poquito... ...el ánimo... ...pues entrad... ...porque esto tiene sentido... ...cuando se ve completamente... ...pero no tenemos ningún problema... ...y luego mirad... ...Pamela... ...para poder hablar de esto... ...y hacerlo como lo hace... ...utiliza el humor... ...parece increíble... ...bueno pues imaginaos... ...el trabajo que ha tenido que hacer ella... ...de... ...bueno no... ...un trabajo previo... ...interno... ...de cómo afrontar esto... ...para poder hablar... ...de situaciones de violencia... ...y intentar... ...traérnoslo... ...y utilizar el humor... ...porque os digo esto... ...porque Pamela nos invita a reírnos... ...pero no nos invita a mofarnos... ...y entendemos la diferencia... ...¿verdad?... ...entre la risa y la mofa... ...es tremendo... ...que yo tenga que seguir insistiendo... ...en esto cada vez que abro el monólogo... ...me encantaría no tener que decirlo... ...porque... ...bueno pues... ...cómo nos vamos a mofar de alguien... ...que está abriéndose en canal... ...y que nos está permitiendo... ...que compartamos con ella... ...intimidades... ...intimidades que no son fáciles... ...de... ...de... ...de exponer... ...y sin embargo lo tengo que decir... ...porque la gente sigue pensando... ...que invitarnos a la risa... ...es invitarnos a la mofa... ...luego... ...luego analizaremos un poco por qué... ...porque hay gente... ...que se permite ese lujo... ...ese privilegio... ...esa falta tan brutal de respeto... ...si os digo que... ...que esto tiene un límite... ...quiero decir que la incomodez... ...que nosotras notamos... ...como el público se incomoda... ...bueno... ...forma parte del trabajo que hacemos... ...somos conscientes... ...pero una cosa es que notemos la incomodez... ...y otra cosa... ...es que notemos eso... ...la mofa... ...que ya se rían en tu cara... ...que eso nos ha pasado... ...que notemos... ...como... ...como el desafío... ...como que... ...que alguien te está desafiando... ...eso es otra cosa... ...y si eso se da... ...yo tengo que parar... ...y lo paro... ...no tengo problema... ...invito a quien... ...a quien no está en ese momento... ...bueno... ...con ganas de escuchar... ...a que se marche... ...no pasa nada... ...si no quieres verlo... ...vete... ...pero permítenos al resto... ...que sí que podamos... ...disfrutar... ...¿no?... ...de lo que estamos viendo... ...entonces bueno... ...yo os advierto... ...porque... ...a mí me da mucha pena... ...tener que hacerlo... ...pero no hay más remedio... ...¿no?... ...esto es lo que pasa... ...y bueno... ...si no solo duelen los golpes... ...pues duelen las palabras... ...evidentemente... ...duelen los gestos... ...eso es lo que vamos a ver... ...sobre todo... ...no vamos a ver violencia explícita... ...ella no va a hablar de golpes... ...va a hablar de otras cosas... ...entonces bueno... ...no os extrañéis... ...aquí nos vais a extrañar... ...porque bueno... ...vuestro código... ...es vuestro lenguaje... ...es el lenguaje... ...de la sociedad en general... ...hablamos con... ...bueno... ...con muchos tacos... ...con mucho... ...entonces bueno... ...pues no... ...no hay que decir... ...no os enganchéis en el taco... ...igual en el primero te da risa... ...pero luego ya... ...bueno pues es vuestro lenguaje... ...no?... ...es importante... ...es una herramienta... ...es importante que veamos desde fuera... ...porque desde dentro... ...a veces no nos damos cuenta... ...de lo violento que resulta el lenguaje... ...no?... ...que llamamos puta con mucha facilidad... ...a tu amiga... ...y guarra... ...y en fin... ...esto es una cosa bastante habitual... ...no?... ...bueno pues desde fuera... ...cuando lo vemos así con distancias... ...cuando nos damos cuenta... ...a veces... ...de lo duro que es el lenguaje... ...y de la violencia que encierra... ...por lo tanto... ...bueno pues también deciros que... ...que esto es así... ...bueno y poco más... ...cuando ella termine... ...abrimos un periodo de... ...de debate... ...de preguntas... ...de cuestionamiento... ...que guío yo... ...que guío yo y vais a entender... ...porque al final... ...esta parte la guío yo... ...y Pamela se cambia... ...descansa... ...luego sale... ...alguna pregunta puede contestar... ...pero en general... ...soy yo la que... ...la que tengo el peso del debate... ...así que sin más... ...yo creo que no me he dejado nada... ...eh... ...solo deciros que... ...que os dejéis llevar... ...que la disfrutéis... ...que no vais a escuchar a nadie... ...a nadie hablar de violencia... ...como lo hace Pamela... ...a nadie... ...porque ella no os va a invitar... ...a que penséis... ...os va a invitar a que sintáis... ...a que os remováis... ...a que la escuchéis desde la tripa... ...desde la emoción... ...entonces... ...yo sé que no es fácil... ...que es difícil... ...escucharla desde ahí... ...porque salen emociones... ...complicadas... ...no... ...porque... ...son incómodas... ...porque normalmente no nos dejamos... ...emocionar de esa manera... ...pero es una oportunidad única... ...os lo digo... ...intentad... ...dejaros arrastrar por ella... ...acompañarla... ...porque va a depender mucho... ...de lo que ahí pase... ...lo que pase aquí arriba... ...Pamela utiliza... ...una técnica clown... ...que es recoger... ...lo que está pasando en el público... ...y devolverlo constantemente... ...por eso ella no apaga la luz... ...ella os va a estar mirando... ...va a ser... ...una especie de diálogo... ...que no es... ...yo sí que os agradecería... ...que sólo intervinierais... ...cuando ella os da paso... ...no así alegremente... ...que a veces también pasa... ...que ella os da paso... ...os pregunta... ...contestáis... ...y seguimos... ...porque si no es muy complicado... ...pero en ese diálogo... ...cómo ustedes reciban... ...y cómo apoyen... ...y acompañen a Pamela... ...es fundamental... ...para que el monólogo salga... ...de una manera u de otra... ...y solamente del público... ...como salga... ...entonces bueno... ...luego también lo podremos ver... ...porque ha salido de una forma... ...y no de otra... ...pero que lo disfrutéis... ...en la medida en que podáis... ...y que la acompañéis... ...y veréis como cuando... ...Pamela se siente acompañada... ...se siente tranquila... ...segura... ...se siente bien... ...bueno pues el monólogo... ...toma otra dimensión... ...así que yo espero... ...confío... ...en que hoy sea uno de esos días... ...los que el monólogo... ...toma otra dimensión... ...que lo disfrutéis... ...y luego nos vemos. Ojalá sea así Celia... ...gracias por la presentación... ...más que nada porque estoy en mi tierra... ...soy de Andúja... ...soy de aquí al lado... ...y me gustaría hoy romper... ...la sensación que tengo... ...de no ser profeta en mi tierra... ...de pasearme por todo el Estado español... ...por toda Latinoamérica... ...y venir poquito a Jaén... ...quisiera yo hoy romper esto... ...de que de verdad... ...uno puede ser profeta en su tierra... ...y eso va a depender... ...de cómo ustedes me acompañen... ...por eso dice Celia... ...si ustedes se ríen conmigo... ...en lugar de mí... ...vamos a cagar de la risa a todo el mundo... ...podemos luego llorar... ...pero si yo veo que estáis todo el rato retándome... ...yo me bajo aquí... ...y ya vais a notarme un poco más prepotente... ...más chula... ...porque voy viendo miradas así... ...y yo las devuelvo... ...yo no me llevo eso a mi casa... ...porque si luego me ha dicho la terapeuta... ...que me puede dar un jamacuco... ...digo yo jamacuco... ...que los dé a ustedes... ...a mí no... ...yo bastante con que os ponga a poner espejo... ...una cosa que nos ha dicho Celia... ...que es importante... ...más que era por la denuncia que tengo encima... ...la energía que vais a ver aquí... ...cuando yo cuento mi historia... ...la energía que yo muevo aquí... ...es una energía de rabia... ...no rabia ni contra los hombres... ...ni contra mi ex maltratador... ...que además está muy cerca... ...está en Anduja... ...sino una rabia de haber perdido vuestra edad... ...la perdí por culpa de él... ...y por culpa de un sistema... ...que me educó a mí como chica... ...aguantar lo que aguanté... ...esa es la rabia que yo tengo... ...contra el sistema... ...yo ya hice mi terapia con mi ex maltratador... ...yo ya con los hombres no tengo ningún problema... ...lo digo porque más de uno ya está así como... ...está afeminado así... ...está afeminado así... ...me vais a escuchar de otro lugar... ...¿vale?... ...venga... ...voy a empezar... ...ahora ya fue otra presentación que ha hecho Celia y yo... ...ya vamos a empezar... ...y vamos a pagar un viaje a gusto... ...nos vamos a reír... ...pero ojo que no reís todo el rato... ...que si no no me estáis escuchando... ...y yo voy a velocidad... ...eh... ...hienense... ...quiero decir que hablo rápido... ...¿vale?... ...vale... ...venga... ...que luego que en otros lados dice... ...aquí puedo decirlo con gusto... ...pero en otros lados dice... ...joder tía... ...qué rápido hablas... ...pues escucha Andaluz... ...ya está... ...eso ha acabado... ...bueno... ...ya empiezo... ...eh... ...venga... ...yo me enamoré la primera vez con 12 años... ...de mi primer novio que tenía 14... ...y lo conocí en el parque de mi pueblo... ...uno de los parques de Andújas... ...y el nene me miraba... ...estaba bailando breidán con otro... ...y me miraba mucho... ...y digo... ...y este me está mirando un montón ya... ...de las mariposas se me borrían por aquí... ...y digo... ...y esto cuando yo era chica... ...me subí la montaña rusa... ...que me daba el pelotazo aquí... ...pero el nene me estaba mirando mucho... ...ya yo vengo a quitarle la cara... ...y las mariposas se me bajaban para abajo... ...digo... ...esto ya no es como la montaña rusa... ...me están mirando como la de mi pueblo... ...así como... ...nena... ...12 años con novio... ...tía... ...es que en Andújas la que no es puta bruja... ...tía... ...mis padres me dejaron tener novio con 12 años... ...porque ellos se enamoraron con 14... ...pero mis abuelos les prohibían estar juntos... ...y mis padres como buenos seres humanos... ...cuanto más te dicen... ...tú por ahí no vayas... ...tú por dónde vas... ...hasta tres veces... ...por eso mis padres se metían en los callejones... ...os juro... ...para ver mejor las estrellas... ...un día mi padre le doy un beso a mi madre... ...otro le doy un beso con lengua... ...otro le toco con la teta... ...ya a los seis meses mi padre le hizo a mi madre... ...la pregunta formal de una pareja heterosexual... ...que llevo un tiempo... ...cariño... ...vamos a hacerlo... ...no Juan Carlos Chiquillo... ...que somos muy jóvenes... ...nos podemos quedar embarazados... ...tranquila hija... ...ya es controlada... ...mi padre asumió que en sus genitales tenía... ...como el mam de la tele... ...donde él hacía on, off, marcha, atrás... ...y justo cuando mi padre apretó el botón de marcha atrás... ...y yo... ...mi padre no controlaba nada... ...pero mi padre, ángelico mío... ...nació en el mundo donde se creen que las cosas se controlan... ...y es que el patriarcado hace más de 21 siglos... ...dividió al mundo en dos... ...a lo masculino lo puso aquí... ...y a lo femenino aquí... ...la adolescente de Anduja... ...ya maestra... ...pero es que somos diferentes hombres y mujeres... ...es que no podemos ser iguales... ...porque yo... ...ni machismo... ...ni feminismo... ...yo igualismo... ...la que somos personas maestras... ...samos personas... ...te da igual a ser hombre, ser mujer... ...seré blanco, seré negro, seré alto... ...seré bajo, seré gordo, seré flaco... ...samos personas... ...digo, hija, ya me está interrumpiendo... ...que estamos aquí en Linares... ...cállate un poco... ...apréciame aquí en Linares... ...sú lo digo, ¿vale? ...es que la muchacha de mi pueblo está un poquito confundida... ...que no es que los hombres y las mujeres seamos diferentes... ...porque esto es desigual, ¿vale? ...¿vale? ...porque aquí se puede y aquí no se puede... ...esto que se montó el patriarcado para colocar aquí a hombres y a mujeres... ...iba un día el patriarcado caminando solo por la calle y aburrido... ...se encontró con el capitalismo... ...se enamoraron y se casaron por la iglesia... ...y todo el mundo, ¡ay, qué guay! ...que patriarcado y capitalismo se han casado... ...y le dijo el capitalismo al patriarcado... ...Patri... ...a mí lo que más me pone de ti como sistema... ...basado en la biología... ...de colocar aquí a hombres y aquí a mujeres... ...es que a mí me viene muy bien para montarme el resto de desigualdades... ...basadas en la suerte... ...en la suerte de nacer en el primer mundo o tercer mundo... ...la suerte de ser rico o pobre... ...blanco, cualquier otra raza... ...heterosexual, cualquier otra orientación... ...identidad sexual... ...capacitismo, diversidad funcional o intelectual... ...cis, trans, el profesorado, el alumnado... ...aquí no, ¿eh? ...pero más del instituto al que voy... ...cuando estoy en el monólogo están los profesores... ...que creen que es su hora libre... ...están, esta que me entretenga a los niños... ...que estoy aquí con mi WhatsApp, aquí, mi Facebook, ¿no? ...y cuando digo, profesorado, alumnado... ...más de una y de uno me mira así como... ...y es que el monólogo también es para ti... ...y no solo para los niños y las niñas, ¿sabes? ...y a mí en esta desigualdad me contaron... ...que las cosas eran normales, que no se podían cambiar... ...que en el mundo azul, en el mundo de los tíos... ...se habla así por testosterona... ...te cambia la voz en la adolescencia... ...que un tío se nota que es un tío de verdad... ...porque no llora, controla mucho sus emociones... ...más mucho más racional que una tía... ...perdón, perdón, acabo de decir una tontería, perdón... ...es que ya me he desubicado, me he desubicado... ...claro, es que yo he vivido ocho años de mi vida... ...en El Salvador, Centroamérica, tercer mundo... ...donde hay un montón de machismo... ...y estoy aquí en la península histérica... ...en el primer mundo donde ya no hay machismo... ...aquí en Linera ya no hay machismo... ...aquí los tíos lloráis cuando salvan los huevos... ...vamos, me imagino que juntáis... ...quince, o mejor con quince años, dieciséis los que tenéis... ...un grupo solo de diez tíos... ...a ver, La Casa de Papel... ...poned la serie de La Casa de Papel... ...y más de una así como... ...Juan, quítame eso... ...quítame eso, Juan, pásalo... ...a tu madre... ...o sea, a mí la parte de acción me mola, tío... ...pero cuando veo la historia y me toco y río... ...que me agarra aquí... ...quítalo, por favor... ...la última de chicos que lloraste y de forma libre... ...no seas como las tías, no te rebajes... ...en el mundo azul, en el mundo de los tíos... ...un tío de verdad no tiene miedo... ...pero eso es la broma entre ustedes... ...es siempre la misma, tío... ...¿te das cuenta que el Paco es un chulillo? ...deja que pasa que se va a cagar los pantalones... ...paquete... ...está gilipado ya, nene... ...me ha asustado... ...¿eres tonto qué? Atención que este movimiento corporal significa... ...me acabo de cagar... ...yo por eso para el monólogo me pongo esta ropa floja... ...cuando trabajaba con las pandillas en El Salvador... ...digo, a lo mejor se ponen ropa floja para guardar las pistolas... ...pero como todo el día se enfrentan entre barrios... ...yo les preguntaba, nene... ...pero en ese momento que ves las balas pasar... ...tú como expresas el miedo... ...señor, si yo me cago... ...se queda tú aquí... ...y sigo siendo el rey del barrio, man... ...en el mundo azul, en el mundo de los tíos... ...un tío puede tener todas las novias que quiera... ...Juan está con María... ...Juan deja a María por lo que sea... ...a la salida de vuestro instituto... ...Juan se mete un morreo con otra tía... ...nadie aquí le decía a Juan... ...ay, qué zorro, nena... ...qué puto... ...más de uno le dice... ...ole tu huevo, Juan con otra... ...vaga disculpar, pero para hablar de mi mundo... ...no puedo hablar así, ¿vale? Yo aunque os parezca un chico, soy una chica... ...educada aquí abajo en el mundo de las chicas... ...y en mi mundo de color rosa... ...con princesas, dos madrinas... ...purpurinas... ...en mi mundo me dijeron que las tías... ...sí podemos llorar... ...ay, qué bonita la película, tía... ...que se va a hacer vampira por ahí al final... ...tía, yo me muero de amor, de verdad, ¿eh? ...en mi mundo aquí abajo me dijeron que las tías... ...sí podemos tener miedo... ...es más, las mujeres cuanto más miedo tenemos... ...cuanto más sensible, vulnerable, chiquitita y calladita se nos ve... ...mucho más sexy le resultamos a los hombres... ...una tía como yo, que dicen que soy verdad... ...qué intimido... ...no estoy en el club de chicas sexys... ...una cucaracha... ...coño... ...a que me estás liando por una cucaracha, nena... ...le hago dices que yo soy machista... ...machista... ...una cucaracha te da miedo... ...el camino a tu casa te puede encontrar... ...25... ...y aunque venga alguna feminazi a tu instituto... ...eso está muy de moda ahora, ¿eh? ...las feminazi... ...las ideólogas de género... ...a decirte que yo soy un machirulo... ...se le acaba el chiringuito, pero ya... ...un machirulo... ...te mando a dieguas en un minuto... ...porque te estoy cuidando... ...te cuido de las cucarachas que tanto te dan miedo... ...te cuido de las manadas... ...que están violando allá afuera... ...en mi mundo aquí abajo me dijeron... ...que las tías no podemos tener más de un novio... ...ay, a que parece mentira que diga yo esto... ...en el 2019 en la península histérica... ...país de libertades... ...honde aquí las que son machistas son las del Burka, tía... ...que los moros son súper machistas... ...tía, es que los gitanos son muy machistas... ...es que los sudacas son muy machistas... ...ya por aquí nuestro Burka es invisible... ...te dicen que eres una mujer libre... ...que la igualdad ya ha llegado... ...y siguen pasando las mismas cosas peores... ...que en la época mi abuela... ...porque mi abuela me decía... ...mi niña... ...por esa calle no te vayas, ¿eh? ...que te puede pasar algo... ...ese algo es que te violaran... ...pero mi abuela le daba cosas decir la palabra violar... ...y ahora es... ...vete por esa calle... ...vístete como quieras... ...te acaban violando igual... ...te va la posibilidad de contarlo... ...y más de medio país... ...no te cree... ...y te culpa... ...¿eh? ...cuando es María la que está con Juan... ...ella lo deja a él por lo que sea... ...a la celebra este instituto... ...esa niña se va a hablar con su mejor amigo heterosexual... ...con el que no tiene nada sexualmente con ese tío, ¿vale? ...y abraza a su colega llorando... ...porque está ya hecha polo... ...porque ha dejado al novio... ...todo el instituto la vaya a mirar como... ...ah... ...buena tía que guarro... ...macho le está poniendo las tetas en la boca... ...luego dice que las violan, colega... ...luego dice que las violan... ...porque María sigue estando en el mundo... ...donde simbólicamente todavía no se puede... ...aquí se puede hacer pipí en la calle... ...bueno aquí abajo también... ...con tu amiga un jersey y dos coches... ...tu amiga te pone jersey entre dos coches... ...y tú te agachas detrás y mea y no pasa nada... ...y a mí en esta desigualdad me contaron el cuento de amor... ...de cuando el príncipe se enamoraba a la princesa... ...a ustedes no... ...a ustedes le han contado la historia de amor... ...de un vampiro peberasta... ...que estudia con otros vampiros peberastas... ...que justamente pasan en el instituto... ...te están diciendo que un tío de 50 años... ...puede estar con una cría de 20... ...que el amor no tiene edad... ...y que a mí me gustan mayores... ...no... ...pero al revés no... ...si una tía de 50 está con un n de 20... ...¿qué le decimos a ella? ...sarta, cuna, ninfoma, la tía guarra... ...tendrá dinero para que el nene esté con ella... ...porque ella es muy fea, muy vieja, muy gorda... ...cada quien en su sitio y que nadie se mueva... ...el matrimonio patriarcal y capitalista... ...están súper bien casados... ...y se quieren muchísimo... ...en mi época el príncipe y la princesa tenían... ...a mejor tenía él un año más que ella o dos... ...que no era tampoco, ¿no? ...y todo el mundo... ...el príncipe saldrá del castillo... ...un hombre fuerte... ...y todo el mundo... ...eh, queremos ver al príncipe... ...que le abra la puerta... ...a ver si tiene huevos... ...y el príncipe... ...puf... 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 ...digo, ¿eso qué es? ¡Mari! ...a mí este que no me rescate... ...que le apretaste... ...cada... ...que yo no me voy con él... ...si cuando hablan de la princesa... ...y la princesa es María de la Pera... ...bella, hermosa... ...sensible y semitonta... ...no, semitonta no... ...en este país a las mujeres ya no nos insultan... ...en este país como tenemos la supuesta igualdad conseguida... ...nos colocan como tontas... ...cuando enfocan a la princesa... ...sea del país que sea... ...y tenga la edad que tenga... ...no os preocupéis que ella siempre está así... ...que es la misma cara gilipollas... ...que te ponen para anunciar cualquier cosa... ...desde las niñas más chiquitillas... ...hasta las mujeres más adultas... ...la Nancy Fashion... ...el reloj Casio... ...el pelo pantén... ...los zapatos... ...las sopas Maggie... ...te ponen una cara de gilipollas todos los días... ...mira, la princesa a mi época... ...con ese vestido largo hasta abajo... ...con ese corsé que la pobre mía no podía ni respirar... ...y en tacones... ...que en mi época a los 90 eran... ...así... ...pero hoy... ...gracias a las políticas de igualdad... ...los tacones son... ...así... ...que ahora las empresas zapatos... ...escuchan la palabra igualdad... ...feminismo... ...y se tocan las tías... ...quieren ser igual de altas que los tíos... ...le ponen el tacón más alto... ...antes se caen de boca... ...nos dejan vivir ya las feminaces... ...que todos se quejan... ...que con el autobús ni siquiera se callan... ...chicas... ...todas aquí hemos probado el tacón... ...alguna vez en la vida... ...de hecho cuando un tío busca la identidad femenina... ...y quiere transitar por ella... ...alguna vez se sume encima de un tacón... ...porque te pega un pelotazo femenina... ...y dices... ...pero esto qué es... ...qué cosa más guay me está pasando... ...tía... ...mira, mira las piernas... ...oh, yo, yo... ...qué bonica... ...oh, y el culo como para afuera... ...porque yo se marqué la espalda... ...oh, qué guay... ...tía... ...la barriga como para adentro... ...mira, yo aunque me da los pies... ...aquí no me bajo, tía... ...y vas caminando libremente... ...porque este país es muy libre... ...mira, yo voy por la calle y digo... ...jo, cuánta libertad hay... ...qué me agobio, eh... ...es que me agobio la libertad que hay... ...es que no puedo andar ni siquiera, ¿no? ...en este país... ...somos tan libres... ...que por cantar una canción de rap... ...cantando cosas que piensas... ...no que harías... ...te condenan a la cárcel dos años... ...de la libertad que hay en este país, ¿vale? ...y en un callejón oscuro... ...una voz masculina te interpela así como que... ...niña, ¿dónde vas tan sola? Mira, tu primera reacción... ...sea del país que sea... ...y tenga la edad que tenga... ...tú como tía lo has aprendido... ...que no es biológico... ...tu primer impulso aprendido... ...es un... ...coño... ...¿cuánto vas a correr con esos tacones, Mari? ¿Media calle? A la media calle el tacón se te rompe... ...y tú te caes de boca... ...y lo peor del chiste es que notas que viene corriendo... ...detrás tuya no lleva tacones... ...corre mucho más rápido que tú... ...y si quiere violarte... ...lo puede intentar hacer... ...miren, a esta altura del monólogo... ...se tengo en Madrid... ...porque yo vivo en Madrid... ...tengo más de un nene sentado atrás... ...mirándome así... ...míralo, tronco, míralo... ...feminazi y andaluzas... ...y de Jaén, colega... ...es que lo tiene todo... ...digo, chaval, te he escuchao... ...pa' que vean los feminazi que soy... ...que los andaluces higienenses... ...pa' otro monólogo... ...que ya estoy en ello... ...cuando los saques... ...se te van a cagar los de Madrid... ...no soy yo, no soy racista... ...tene una andalufobia... ...que has que abrir la boca... ...qué graciosa, ¿cómo habla? ...pues habla tú... ...claro, habla tú... ...mira, el mismo chiste... ...pero al revés... ...es un tío que camina solo por la calle... ...sin tacones... ...hombre, si... ...esa ha pillado el chiste ahora... ...de la andalufobia... ...la pillas ahora y dices... ...ah, claro, no lo pillo... ...un tío... ...a ver... ...si pongo un tío con tacones... ...sería otro monólogo, ¿eh? ...de discriminación también... ...que solo he dicho... ...heterosexuales... ...el resto de orientación e identidades sexuales... ...cis, trans, no, no... ...un tío heterosexual... ...en un callejón oscuro... ...y llega una tía, así como yo... ...que dicen que doy miedo... ...no, hija, esto no lo digo yo... ...pero decían los pandilleros en mi cara... ...me decían, señor... ...yo es que a usted la veo así... ...en un callejón oscuro de lejos... ...y yo me he ca... ...loco... ...y le digo yo al chaval... ...de mi feminidad al extremo... ...ch... ...¿dónde vas tan solo? ...no creo que el tío se ve el país que sea... ...y tenga la edad que tenga... ...su primer impulso aprendido como tío desde niño... ...al ver a una tía en esta postura sea un... ...hostia, hostia, policía... ...porque sus reís... ...porque la imagen no se cabe en la cabeza... ...sabéis que el tío va a reaccionar... ...como aprendido desde que era niño... ...pero miren ustedes que bien... ...que todo lo que se aprende en la vida... ...se puede desaprender... ...casi nada es biológico... ...que dónde voy tan solo... ...no tú me oyes de reina... ...porque por el hecho de nacer aquí arriba... ...aunque no te mola una mierda... ...alguien de aquí abajo le puede dar miedo... ...pero alguien de aquí abajo... ...por muy mar y macho que parezca... ...en el fondo al de arriba le está dando risa... ...la nena esta de qué va... ...ahora si yo hago la pirámide... ...papá, mamá, criaturas... ...es decir ustedes... ...como jóvenes... ...mamá por estructura social... ...pasa mucho tiempo aquí... ...y mamá el cabreo que no vuelca para arriba... ...lo vuelca para abajo... ...y mamá puede llegar... ...acojonar... ...cuando la princesa de mi época... ...esperaba a su príncipe en su castillo... ...oye las tías somos expertas en esperar... ...espera a que me llame... ...espera a que me pida perdón... ...espera a que cambie... ...espera a que se le pase... ...espera a un momento adecuado... ...espera a que acabe la terapia... ...que lleva dos meses... ...de un mes máximo y lo cambie a las psicólogas... ...bueno que nos venden a las tías... ...la espera como algo bonito... ...¿por qué queréis que a Rapunzel le crece el pelo? ...no hija por el champú no... ...por esperar... ...mamá... ...ha pasado un mes y el príncipe no viene... ...¿te quieres callar? ¿te quieres callar? ...el día que me calles... ...en mi casa que me calles... ...en el instituto que me calles... ...en la calle que me calles... ...y esto es el potor de callarme... ...como de que 18... ...de esta casa me voy ya... ...el día que me callas... ...el día que me callas... ...el día que me callas... ...mamá... ...espera, espera, espera... ...espera, ¿cómo no se callen los del público? ...mamá, que los zapatos me aprietan... ...que te calles... ...que ahí enfrente está la otra... ...que está allí la guarra de la otra... ...a ver si que lo miras que te vienes así... ...te vienes así... ...y las mujeres desde niñas... ...aprendimos a competir entre nosotras... ...por la mirada de los hombres... ...la primera en llamar puta a otra... ...siempre es una mujer... ...si fuéramos más amigas y aliadas entre nosotras... ...nena, estos meses está así... ...yo estaría por aquí que hay que aliarse... ...mamá la guarra de la otra se mete para adentro... ...a mí los zapatos me aprietan... ...y yo me los quito... ...y, ay, papá... ...te ha asustado, ¿eh? ...yo también... ...mi madre grita 25 veces... ...que empieza mi madre a hacer monólogo... ...y, ya, 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 ya... ...mi padre una... ...mi padre a un tío que habla poco... ...hasta el día de hoy te lo dice... ...yo es que soy de poca palabra... ...pero mi padre... ...pegan golpe en la mesa... ...y hasta el canario deja de pillar... ...¡ah! ...mamá, papá, ¿para qué viene el príncipe? ...que me está mirando a mí... ...no a ella, ¡toma! ...a ti, a mi familia, a mi ropa, a mis amigas... ...sobre todo a mis amigos hombres... ...a mi contraseña del Facebook, del Twitter, del WhatsApp, del Instagram... ...porque cuando venga él... ...todo lo mío será suyo y todo lo suyo será mío... ...los dos seremos uno... ...fin de la película... ...la princesa baja la escalera... ...se sube en el caballo blanco del príncipe... ...bueno, ahora se sube en la moto, en el coche, en el helicóptero... ...que tiene otro flow más moderno... ...primer plano de ella, abrazada a él con la cara de... ...me puedo morir mañana... ...ha llegado él y mi vida tiene sentido... ...perdón, perdón, perdón... ...que cada vez que lo pienso... ...chicos... ...voy a bajar un momentito porque... ...a ver si no se acopla ahora que pase, Rafa... ...¿se acopla? ...no, voy a bajar... ...digo chicos y voy a mirar a algunos que yo sé que... ...se les nota además que está ahí... ...con toda la heterosexualidad encima... ...eh, chicos... ...heterosexualidad he dicho, ¿eh? ...ha quedado claro que son heteros... ...vale, vale, vale... ...digo, a lo mejor falta el respeto a alguien que ya haya hablado... ...cis, trans, ya haya hablado de otras identidades, ¿vale? ...chicos, pero igual... ...aunque sean trans o homosexuales... ...como tíos que os han dicho desde que sois pequeños... ...es los cuento... ...que seáis violentos... ...que matéis a otros tíos... ...que matéis animales... ...que os juguéis la vida por tías que no conocéis de nada... ...para que luego encima ni te gusten las tías... ...el patriarcado, queridos míos... ...a los hombres, aquí arriba... ...también os oprime... ...porque construir la identidad masculina hegemónica... ...ser el macho alfa que nunca tiene miedo... ...que no me tiro cabrón... ...que aunque me esté cagando... ...yo me tiro... ...es ahora más de uno sonríe, ¿no? ...pero cuando sois pequeños lloráis por las esquinas... ...porque mi hijo Nahuel de cuatro años... ...lleva dos semanas llorando... ...porque le encanta su jersey de purpurina... ...pero su mejor amigo Darío le está diciendo... ...que eso es de niñas... ...y mi hijo está aprendiendo... ...que ser niña es una mierda y que es rebajarse... ...y que su jersey de purpurina mejor lo deje guardado... ...que ya no le gusta... ...y me lo dice llorando... ...y tiene cuatro años mi hijo... ...cuatro años... ...pero disculpenos que últimamente oigo discursos feministas... ...como muy happy flower... ...patriarcado significa... ...gobierno de padres... ...no de madres... ...por tanto a las mujeres aquí abajo... ...a las criaturas... ...a ustedes como jóvenes adolescentes... ...un matrimonio patriarcal y capitalista... ...no es que te oprima aquí abajo... ...aquí abajo nos explotan de forma salvaje... ...nos violan y nos matan a diario... ...te dicen en el cuento querida mía... ...que dejes tu reino... ...supuesto espacio de seguridad... ...porque ahí dentro te pueden pasar peores cosas... ...que en la calle... ...aunque te diga tu familia... ...que las manadas violan allá afuera... ...puedes vivir con lo peor dentro de tu casa... ...y nadie cuenta nada porque es familia... ...y dale un beso a tu tío que es tu tío... ...y deja de inventarte cosas de tu primo... ...para que te vaya al reino de un tío... ...que lo acabas de conocer... ...claro la culpa es de ella, es verdad hija, es verdad... ...para qué se va con un tío que no conoce... ...con esa falda ahí va a ti, así... ...así va ella, borracha... ...la de la manada... ...pero por qué da tanto por saco con ese caso... ...que no han quitado media vida con esa tía... ...para descubrir en un vídeo... ...que se ve ella de lejos... ...como va andando con uno de ellos libremente... ...que nadie está poniendo pistola aquí... ...una navaja aquí, eh... ...va ella libremente con uno de ellos... ...los otros cuatro iban detrás de premios de tómbolas... ...¿sabes? ...y ya está... ...oye, mi nivel de ironía no pilláis... ...es que sabéis por qué hago yo la cosa irónica... ...porque cuando yo descargo ironía en el monólogo... ...lo que hago cuando llego a mi casa... ...es que estoy todo el día zen... ...en lugar de llegar al Twitter... ...empezar a amenazar de muerte a la gente... ...como hacen conmigo... ...que me amenazan de muerte... ...que me van a matar... ...que me van a callar... ...y como ya he descargado ironía aquí... ...pues digo, voy a estar todo el día zen... ...y ya está... ...y no me he enfado con nadie... ...ni discuto con nadie... ...lo pilláis la ironía, ¿no? Es que a la princesa le pasó lo que a mí... ...yo estaba deseando que algo o alguien... ...me sacara de ese reino... ...aunque fueran diez minutos al día... ...porque soy la hija de un padre ausente... ...soy la hija de un padre que aprendió... ...que ser padre... ...es trabajar doce horas fuera del reino... ...llegar al reino, poner el fútbol... ...y no preguntarme nunca cómo me siento... ...que de esas cosas habla mi madre... ...es que él no puede, chaval... ...no puede... ...él quiere hablar de cosas... ...pero es que se bloquea cuando tiene que hablar de emociones mi padre... ...nadie le enseñó... ...soy la hija de una madre que está todo el día cabreada... ...con mi padre... ...con ella... ...conmigo, con su propia vida... ...porque trabaja igual que mi padre... ...doce horas fuera del reino... ...porque en mi reino con un sueldo a fin de mes no llegamos... ...y otras doce horas ahí adentro... ...porque mi padre nos mueve un dedo... ...y cuando nos mueve te lo restrega, ¿eh? ...yo os caigo en casa... ...yo soy un hombre igualitario... ...de esos los domingos cocinos... ...y si encima tengo dos o tres hermanos siento que en ese reino... ...a mí últimamente no me está mirando ni el perro cuando llama al perro, ¿sabes? ...pero cuando viene mi novio... ...ay, qué guay... ...este tío tiene ojos solo para mí... ...le importa dónde voy, dónde no voy... ...qué llevo puesto, qué me gusta, qué no me gusta... ...soy el centro para alguien... ...veinticuatro horas siete días... ...pues me fui con mi novio... ...y mis padres han que estaba en el parque... ...y yo las tres semanas que estaba con él... ...Antonio, mira que me encanta cuando bailas break down... ...pero yo quiero subirme así a bailar contigo... ...no sé, como tú haces... ...ya tía... ...pero delante de todos los tíos no, ¿no? ...o sea... ...te pone aquí en medio para que los tíos te va bien... ...tía, los break son unos gilipollas... ...tú te pones en medio, han empezado a bailar, ¿no? ...y a restregarse contigo... ...y yo pendiente de ti... ...no puedo concentrarme en lo mío, tía... ...y... ...bueno, si quieres bailar, baila... ...pero vamos... ...que sé perfectamente lo que va a pasar... ...el momento que tú te metas a competir... ...y llega el Carlos de Córdoba... ...que ese cabrón baila mejor que yo... ...y que es más guapo que yo... ...tú me acabas dejando por otro día... ¡Ay, que mi novio llora! ...no, no, no, yo no voy a bailar break down delante de todos los tíos... ...porque mi novio lo pasa mal... ...le da un sofocón al pobre... ...mejor bailo solo con él, que es más romántico... ...mi amigas me llaman... ...Pamela E.T.B.N. ...no puedo, tía, estoy con mi novio... ...Pamela ama el cine... ...tía, es que ya he quedado con Antonio... ...mi amigas me dejan de llamar... ...porque siempre digo que no puedo, que estoy con mi novio... ...todas se juntan el lunes, habla de la fiesta del sábado... ...que es nuestra noche de chicas, que yo iba a ir... ...pero en media hora antes de ir, pues llegó mi novio llorando... ...que su madre le había echado una bulla que no vea... ...le había maltratado un montón de voces y de gritos y tal... ...y digo, yo no me puedo ir con mis amigas ahora... ...y dejar a mi novio llorando, es que no puedo hacer esto... ...tú es muy egoísta, ¿no? ...pues me quedé con mi novio... ...y luego, ¿sabes qué pasa? ...cuando Antonio se dio cuenta que la primera vez que yo ya... ...me quedé con él... ...pues justo los días que yo tenía compromisos con mi familia... ...viajes con colegas, a mi novio le empezaban a pasar cosas... ...y digo, joder, que no hay más días para caerse de la moto nada más que hoy... ...hoy te has caído de la moto, hoy... ...y una hora antes que yo me vaya, qué casualidad, ¿no? ...nena, ¿me podéis contar el chiste? ...tú te callas, que tú estás tordida, Antonio... ...ahora te das con tu novio, que te lo cuente tu novio... ...qué borde, qué gilipado ya eres... ...hay que ver a Antonio, mis amigas, desde que estoy contigo, nene... ...yo es que no lo entiendo, nene... ...que me han dejado sola en el recreo y me pongo a hablarle, tío... ...me quita la cara... ...yo, cariño... ...pero es que no son amigas, tío... ...amigas, dice que son... ...¿sabes qué pasa, Pame, que tú es que de buena eres tonta? ...pues a llamar amigas a unas tías... ...que cuando te están hablando te miran de arriba abajo con una envidia... ...que tú no te coscas porque tú eres muy buena... ...y tu mejor amiga va diciendo por ahí que eres una puta... ...eso es mentira, ¿eh? ...la Maite, ¿cómo va a decir que yo soy una puta si somos como hermanas, sabes? ...a mí no me... ...no me... ...no me... ...me estoy rayando... ...vamos a ver, vamos a ver... ...este tío es mi novio... ...esta tía es mi mejor amiga... ...yo esta la conozco desde que éramos niñas... ...pero si él es mi novio y está enamorada de mí... ...no tiene por qué mentirme... ...ahora lo entiendo todo... ...ahora me cuadra perfectamente todo lo que está pasando aquí... ...claro, cuando yo le hablo a ella... ...la Maite me quita la cara porque me va diciendo por ahí que soy una puta... ...seguro, mi novio tiene razón, él me quiere... ...así que al día siguiente nos vimos con la Maite... ...y nos dejamos de hablar... ...nos dejamos de hablar... ...a que primero perdí fue Alberto, ¿vale? Alberto era como Maite pero con cuerpo de tío... ...no fue amigo, no teníamos nada, que era un amigo de... ...y estaba deseando que mi mejor amigo y mi novio... ...se llevaran súper bien pues como el vampiro y el hombre lobo... ...que se llevan, que te cagas... ...Alberto ven que te voy a presentar a mi novio... ...mira, Antonio que este es mi amigo Alberto... ...que es como mi hermano y por favor que se lleven bien... ...vailemos pre y tan todos juntos... ...el famoso Alberto... ...¿qué pasa, nene? Bueno... ...¿qué le pasa a mi novio? Ah, que como es Breike está ensayando un paso nuevo, ¿no? Lo que le pasa a mi novio es que su cuerpo le empieza a echar lo que no echa por la boca... ...y no le mola una mierda como me está saludando Alberto... ...pero es que Alberto me saluda como una amiga... ...y cuál es el código amiga, ¿cuál es el código amiga? Tía, qué guapa está, independiente... ...¿cuál es el código amigo? Sobre todo entre los heteros... ...digo, chavás, tu colega te ha pegado... ...no, profes, estos son marcas de amigos... ...verdad que nos queremos Juan X... ...chicos, aprendiste desde niños que demostrar el amor entre hombres pegaros hostias... ...por eso cuando venís a amarnos a las mujeres... ...creéis que tratarnos como... ...o las mujeres o la parte más femenina o vulnerar una relación... ...creéis que tratarnos como una mierda es querernos... ...pero es que nosotras desde niñas aprendimos... ...que el que más te tiraba del pelo... ...y el que más por saco te da en el recreo... ...te decía la maestra... ...no llores cariño... ...que Marcos te hace eso porque le gusta, hija... ...es que está, vamos, prendaí, comete, hija mía... ...y aquí todo el mundo hasta el día de hoy... ...seguimos contribuyendo a que en el amor entre la violencia... ...todo el mundo lo hacemos... ...¿qué pasa, Tania? Escucha, nene... ...que te ha llevado lo más bonito del pueblo, eh... ...la hija de tu novia... ...es que está buena y es buena... ...el comentario de mi colega también es fino, eh... ...ahora ha pillado la risa aquella... ...ah, esta es como la casa de papel ahora... ...la ha pillado ahora junto, ¿no? ...vamos, el comentario de mi colega... ...te has llevado a lo más bonito de este pueblo... ...soy la cabra del pueblo que en la romería de la Virgen de la Cabeza... ...me colocan en esta piedra, allí, puesta... ...y me la llevan para otro lado y ahora me la llevo para allá, ¿no? ...le doy una huerta y luego la vuelvo a poner... ...y te digo una cosa, Tania... ...vamos, tú y yo ya nos conocemos, chiquitío... ...te acuerdas para ver cuando iba en el río y te vi la huerta y te veí la braga allí... ...ay, adiós, Alberto, adiós, te quiero un montón... ...has visto, Antonio... ...es que el Alberto, eh, vamos, qué gracioso, nene... ...es que es como... ...es muy burro, nene, pero es que nos queremos como hermanos, de verdad... ...tenemos una confianza... ...ya lo he visto... ...¿qué ha pasado? ...no, la confianza que tenéis, ¿no? ...o sea, un tío que llega... ...te está hablando media hora, mirándote todo el tiempo a las tetas... ...y no la cara lo hace por confianza... ...Antonio, Alberto es como mi hermano... ...que a mí, Alberto, cariño, soy un tío... ...se va donde miran lo que quieren y lo que piensan todos los tíos... ...cada vez que ve a Alberto, a mí no se le pone una cara como de... ...que digo, mejor Alberto, fuera de mi vida... ...pero miren, cuando a mí Antonio me conoció... ...Pamela no es solo Pamela por fuera... ...mi identidad como ser humana tiene que ver... ...porque estoy hablando de derechos humanos todo el rato, eh... ...estoy hablando de derechos humanos... ...tiene que ver con mis amigas, con las que dejo de salir... ...con Alberto con el que me dejo de hablar... ...con mi sueño de ser la rapera o la breaker... ...y no lo que me convertí, en la novia del breaker... ...que es otro lugar menos protagonista... ...llevo seis meses con mi novio y estoy aquí... ...pero yo estaba ahí, ¿qué me ha pasado? ...no, hija gilipollas, no soy... ...lo he aprendido igual que tú como en todos los cuentos... ...está dejando ella su reino para irse al reino del príncipe... ...está dejando ella de ser la humana para convertirse ella en una vampira... ...estoy dejando de ser Pamela para convertirme en la novia de Antonio... ...no, hombre, no puede ser... ...¿me estáis mirando como víctima? ...no, no, 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 no me miréis como víctima, por favor... ...las caras con las que me estáis mirando, más siendo de aquí al lado, no puede ser... ...que no me miréis como víctima, que me esto ya ha pasado, jamia... ...que hace mucho tiempo de esto ya... ...a más si me miráis como víctima... ...seguís alimentando al Estado Español que me ha regalado un... ...016, llama, hay salida, te estamos esperando... ...no deja arrastrar la factura del teléfono... ...y tranquila, si tienes hijos o hijas en común con tu maltratador... ...las salidas directamente al infierno... ...te acabará pasando como a Juana Rivas, que ya la estamos olvidando... ...y te vas a quitar a tus hijos delante de dos países... ...y nadie podrá hacer nada, Juana, porque la ley está por encima de la humanidad... ...y aquí la cabrona eres tú, Juana, porque su padre tiene derecho de verlos. Aunque Gabriel con 11 años escriba tres cartas públicas pidiendo auxilio... ...que no quiere estar con su padre y nadie escucha a ese niño... ...y mucho menos hermano de cuatro años, aquí la cabrona es Juana Rivas. Pero tranquilas, que si ven estos grupos de hombres que ustedes han compartido... ...as a joderos de la vida, estamos aquí para ayudaros y enfrentarnos con vosotras. 016, hay salida. Digo, yo le estaba a español, ¿por qué no le pone un cerebro 16 a mi novio en vez de a mí? Porque este tío me llama cinco veces al móvil, a la quinta vez que no se lo cojo... ...¿por qué no se le da por pensar un poquito a este tío? Que a lo mejor estoy cagando, que me deja el teléfono en el salón, cosa que puede pasar. Y de una la pilladora dice, pero estoy cagando, estoy con el libro, no con el Twitter. A mi novio es lo primero que se le cruza cuando yo cinco veces que no se lo cojo... ...me cago en la puta otra vez, colega, no me lo coge, y no me lo coge. ¿Quién es más importante que yo para que no me coja el puto teléfono a la primera? ¿Quién tiene aquí el problema? Los dos tenemos un problema, yo lo sé que yo estoy aprendiendo a amar de una forma muy chunga. Pero aquí tiene un problema que mata y viola a diario, él o yo. Díganmelo ustedes, no me hagan de público pintado y digan lo que piensan. Por el estado español no dice que lo tiene él, dice que lo tengo yo y las que son como yo. Por eso la pulserita para saber dónde estoy me la ponen a mí. Al policía que me controla la vida me lo ponen a mí porque la peligrosa parece que soy yo y no él. He dicho que no me ha mirado más como víctima, he dicho ya, sacado la mirada. Mire, yo vengo a ver esta obra con vuestra edad y digo, vamos a ver, me trae aquí al editorio de este nena y me trae la historia de una choni de anduja con un poligonero de anduja, nena. Que eso es que son ellos así, tía, porque los poligoneros son así. Se hablan así, se insultan, pero eso no es violencia machista, tía, que no. Pues lleva razón en pensar eso si lo piensas, ¿sabes por qué? Porque la que controla soy yo. Hombre, os he mostrado una cara de mi novio que parece muy chungo, pero luego no es nadie, ¿eh? Hombre, mi novio que es muy fuerte, que es muy tal. Luego tú no sabes, cuando está conmigo a sola, las caras que a mí me muestra mi novio, ¿sabes? Que yo siento un poder en mi cuerpo de decir, este tío, las cosas que me dice a mí lo privado, cómo llora lo privado, lo hace solo conmigo, chaval, no hace ni con su madre, ¿eh? Por eso yo me siento con un poder de vestirme como me da la gana, que es mi falda corta, que es mi escote. Y cuando mi novio se compró una moto, íbamos ahí de Andújar, Jona, ¿vale? Que está al lado. Y digo, yo me voy a poner súper guapa, que mi madre me ha dejado, era el viaje de mi vida, porque digo, dos horas más, pues yo luego dos horas más me meto con mi novio donde me salga a mí de, ¿no? Y me pongo una falda que a él le gustaba mucho, pero la falda era muy corta. Y para subirme a la moto, motocrótico, se me van a ver las bragas, pues me pongo debajo de un pantalón. Oye, un pantalón no cualquiera, ¿eh? Un pantalón que me combinaba de puta madre con los tirantes de sujetador. Sutil, que las tías de muy niña aprendemos a ser muy sutiles. Los tirantes de sujetador me combinaban de puta madre con el filio de los zapatos, que me combinaba que no veas con el filio de la braga, con una cosa de la sombra de ojo, una cosa de los pendientes, una cosa de las gafas, que me tiro cinco horas frente al espejo, ¿eh? Que eso es tiempo en la vida. Digo, cuando me vea mi novio, se caga. Hola, nene. ¿Qué coño haces? ¿A dónde vas con esas pintas? Antonio, ¿por qué me estás hablando así? Pero si esta es la falda que tú me regalaste, nene, que sé que te gusta, ¿no? Me he puesto debajo un pantalón. Te levantas la falda a mitad de la calle. Que te está mirando todo el mundo y la gente cuchichea de ti, ¿no lo ves? Tía, tú no estás para pensar. Tú que últimamente no piensas, estás como gilipollas, ¿no? Que cuando te suben esa moto en Arjona, que no nos conoce nadie, se va en la vuelta a todo el mundo a ver si debajo lleva braga o no lleva nada. Mira, tía, si tu rollo es que te miren, te va a coger la moto y te monta el choto en Arjona tú sola. Que a mí ya me has cortado el rollo en ningún lado. No, Antonio, no te vayas, por favor, no te vayas, Antonio, por favor. Es que esta falda me la he puesto por ti, Antonio. Es que me gusta cuando me miras, cuando me la pongo. Y sin que Antonio me lo diga, sin que Antonio me amenace con una pistola aquí, yo ya sé lo que tengo que hacer. Y no, no la he aprendido de mi madre, hija. No soy la hija de una mujer maltratada, que tu madre es como es poligonera, mi madre, no, 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 no. Soy la hija de una historia enterita de mujeres que la aprendí en la escuela, en la calle, en todos lados. Que los conflictos no eran las cosas vetidas. Por esa hora, con el feminismo, tanto en el mundo como, en la que decimos, hasta aquí hay la respuesta que hay. Porque el conflicto no es cosa de mujeres. Así que si la falda es un conflicto, ¿a ti qué te da la falda que un pantalón, tía? Yo llego a mi casa, me cambio de ropa, le miento a mis padres, que si miento ya es por algo. Algo va mal para que yo mienta, ¿vale? Pero cuando me subo en esa moto, dejad de juzgarme a mí, por favor, que están además queriéndome, juzgándome a mí. No podéis juzgarlo a él y dejar a mí en paz, que no te muestran miradas cómo estáis pensando. ¿Por qué no lo dejas? ¿Por qué no lo dejas? ¿Por qué no cuestionáis por qué este tío me está haciendo lo que me está haciendo? ¿Eh? No tenéis ni puta idea de lo que ese tío me hace sentir cuando yo me subo en esa moto. Yo siento que a mí me está mereciendo la pena seguir renunciando a cosas por amor. Cuanto más me alejo de la Pamela que yo era y más se dibuja la Pamela que él quiere que yo sea, este tío de tres metros me sube a ocho metros sobre el suelo. Y yo, ¡ay, mi novio! Es que este de la moto no fue pelea, nena. Si hubiera sido pelea, yo lo hubiera mandatado por saco. ¡Qué gilipado ya este! Entonces fue un momento tenso, que digo, como un momento tenso, los dos nos perdonamos, nos arreglamos y ya no pasa nada. Y ya está, no pasa nada. Y pasamos aquí, porque las segundas temporadas son mejores que las primeras, ¿no? Hombre, claro. Estábamos aquí arriba los dos seis meses sin discutir ningún día. Hasta que a mí la primera vez que Antonio iba a estar aquí arriba, me mostró por primera vez esta carita, teníamos un año de ser novio. Ahora, ¿podéis imaginaros cuántas cosas dejé de hacer por amor en un año? Contestadme, por favor, cuando os pregunto. ¿Os imagináis cuánto me convertí en la novia de? Que estábamos con sus colegas en el parque, una tarde más, con las pipas, las risas, las cacolas, no sé qué. ¡Hasta luego, nene! ¡Nos vemos! Me acompaña a mi casa Antonio. ¡Joder! Me lo pasa súper guay, tío. De verdad, tu colega, Juanjo, nene. Es que es muy gracioso, porque ya, los chistes que ha contado, tío, es como un... Nene, ¿qué haces? ¿Por qué me sueltas la mano y te paras en seco? Tú sabrás lo que hago. Dímelo tú. Pues no soy adivina, hijo. Porque si venimos del reino de... ¿De reino de qué? ¿De reino de qué? Josu, eso digo yo, Josu. Que te estabas riendo tú con mi colega. Que parece más colega tuyo que mío. ¿O qué? A mí no me vuelvas a hablar así, te hablo como quiero. Nos gritamos los dos, nos insultamos los dos, nos empujamos los dos y cortamos. La verdad es que el monólogo debería acabar aquí. Acabo de contar una historia súper chula. Con un prólogo que, por cierto, habéis reído más o menos, ¿eh? Había más gente ríe, entonces, vas de mí que del prólogo, pero bueno, os perdono porque sois de Linares, ¿vale? Bueno, si no... Con un inicio, con un nudo y con un final. En el nombre del amor, cualquier amor, pareja, familia, colega, hay miles de cosas que son imperdonables. Pero todo el tiempo nos enseñan desde niñas y niños que aquí lo que hay que hacer es perdonar, comprender y esperar. Sobre todo la parte que sea más femenina o vulnerable, la relación, esperar a que cambie. Por eso ya lo perdoné y todo fue como antes. No como antes, no mejor que antes, que mi novio no está loco, tía. Mi novio no está loco, ni es borracho, ni se droga. Mi novio lo sabe que me ha tratado como una mierda, que me ha hablado mal. Y cuando yo lo perdoné, yo sentí que el tío estaba cambiando por mí. Digo, tío, es que esto me da miedo a poder. Es que este tío va a cambiar por mí. Y pasamos seis meses que dije, ¿ves cómo no me he equivocado? Hasta que viene a darme una sorpresa a un colega en un instituto, ¿no? O sea, él, y estaba hablando con un colega de apuntes, dice, está ahí tu novio. Ah, mi novio, gracias por el apuntes. Ay, que viene con unas flores. Gracias, hasta luego. Hola, cariño. Quita. ¿Me va a rastregar la baba el otro o qué? ¿Qué te pasa, Antonio? Nada. Tú sabrás. Cómo me joden las cosas. Nos peleamos otra vez. Esta pelea fue peor que la primera. Corté con él dos semanas y dije, se ha acabado. A mí un tío que me deja como una mierda, ante todo el instituto, no merece la pena. No merece la pena porque yo no soy ninguna mierda. Ay, pero es que lo estoy echando de menos, joder. Y a lo mejor a veces se ha puesto celoso, pues porque, claro, si ese tío me pasa apuntes a mí, es porque quiere algo sexual conmigo, pero es que yo gilipollas no soy, pero es que lo he echado mucho de menos. Mira, yo con esa confusión que tenía, cuando a las dos semanas vine a pedirme perdón con la tuna de la anduja, que eso de la anduja es muy intenso, yo no sé linares, pero la anduja es muy intenso, ¿eh? Toda la tuna allí puesta, yo vivía en un décimo, ¿vale? La gente de la princesa al cuento, ¿eh? La tuna cantando, el otro de rodillas llorando, la vecina asoma, ¡qué bonito el muchacho! ¡qué bonito el muchacho! Y mi madre, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y yo entre la presión de mi vecina, la de mi madre, la mía, la de él, digo, ¿qué hago, tía? ¿qué hago? Que la gente cambia, hostia, que la gente, yo sé que cambia, y Antonio puede cambiar por mí. Y lo perdoné y todo fue como antes. ¿Estáis viendo el círculo? Te quiero, que te pasa nada, me pide perdón, ¿lo veis? ¿Y creéis que esto era perfecto? Hombre, si yo le soy perfecto aquí, le gilipollas soy yo, que dice, Pamela, hija, que no te estás dando cuenta, que tú estás tonta. Claro, a mí Antonio empezó a tejerme una telaraña, ¿vale? Porque cuando te meten en una cosa de violencia es como una telaraña de confusión, siempre te confunde, te culpan que la culpa es tuya. Donde se tiró una noche de fiesta, era capaz de llevarme de aquí a aquí sin respirar esto. Os pongo el ejemplo de momento de Disco Live, ¿vale? En Inale ya no hay Disco Live, ¿verdad? ¡Qué pena, hija! Porque Anduja había Disco Live, está más guay, tía. Nos poníamos de azúcar con kiwi ríbe, granaina, coa-cola. Llega a mi casa con un sube de azúcar que no me podía dormir siempre. Por momento de Disco Live lo mejor no era la kiwi ríbe con la granaina de coa-cola, el ambiente sano que había, sino que el momento lenta era la hostia, cuando el DJ bajaba la música, bajaba las luces. Me saca a mi nuevo a bailar. Estamos los dos ahí con el que te meto mano, que quita que me está mirando la gente, ¿no? Y me echo así encima de él, ¿no? Y empiezo a mirar al infinito. ¿Sabéis qué mirada? Os digo, ¿no? Una mirada que no es a nadie, que es para ti misma con él. Bueno, pues estoy así y justo donde estoy mirando en la esquina había un tío. Siempre mira donde tenés que mirar. Y empieza la Antonia a pegarme apujón, a pegarme voces. Delante de toda la discoteca nadie hace nada, la gente solo cuchichea y sonríen. Y en la puerta de la discoteca se pone el tío de rodillas llorando a pedirme perdón. Tía, perdóname, perdóname, por favor, perdóname. Que te empuja porque se me ha ido la olla, tía. Porque yo pensaba, de verdad, que ese tío te estaba mirando y yo, ya, Antonio, porque me está mirando la gente, ¿vale? Que yo no he mirado a nadie. ¡Me perdones! Calla, calla, calla. Perdónate, perdóname, porque yo no estaba mirando a ese tío. Ahora después le hablamos. ¡Perdóname, hijo, te quiero! Todo el mundo mirándome, yo pensando, pero al revés, lo tengo que perdonar de algo que yo no he hecho. Si es que yo no he mirado a ese tío, colega. Pero ahora después le hablamos. Entonces después nos pusimos aquí arriba, nos dimos un beso, nos abrazamos, empezó a ir a llorar y nos quedamos bien hasta que a la media hora entramos en la discola y empieza a ponerse por aquí. Digo, nene, ¿qué te ha pasado? Uy, ¿qué te pasa? Que estás muy serio. Déjame solo, déjame solo, que me estás agobiando. Pero ¿cómo te voy a agobiar si te lo he preguntado a veces nada más? ¡Josote, tío! Me voy con las otras chicas, digo, no viene, colega, no viene. Y a lo mejor yo que he dicho, que he hecho, ¿para dónde he mirado? Y no viene, ah, que viene para acá. A la media hora viene y me hago la orgullosa así y me abraza así, delante de todas, me da un beso por aquí y empieza a hablarle, nene, maravilla de mí. Como que yo no estoy delante, como que hablará con ella y yo no existo, de lo guay que soy, pasado, se ha enfadado y estábamos aquí, cierra la discolite y pasamos de aquí, aquí es menos de un minuto. Estábamos con el último morrer, la parte oscura de la discoteca, ya saliendo por la puerta y nos vamos con sus colegas, va uno de adelante, hace un comentario de break down, yo le contesto, me giro, contesto, el Antonio me suelta, me mira con cara de asco, acelera el paso, yo me voy detrás de él, digo, pues yo no voy más detrás tuya, se ha acabado, voy otra para mi casa y cuando voy a mi casa lo veo en la esquina, digo, que ha venido, pues ahora sí que de verdad, por mi madre, que yo a este no lo perdono. Y cuando estoy en el portal, que yo me metía para adentro y me agarra llorando, empieza tía, tía por favor, escúcheme un minuto, un minuto, es que me estoy volviendo loco porque tengo mucho miedo de perderte, ¿vale? Y tengo la sensación de que si te voy a perder, no sé lo que hago tía, por favor, una oportunidad te pido, ¿vale? Y nos damos la vuelta, le doy un beso así, como muy bonito y tal, como muy guay y estábamos aquí arriba otra vez con el toqueo y mi madre dice, niña, venga para adentro. Y yo, Antonio, mañana hablamos de todo esto, ¿vale? Que mañana seguro que lo entendemos todo y te juro que te voy a decir cosas para que tú confíes en mí, para que veas que yo nunca te voy a dejar. La verdad que yo no sé si mañana vendré. Creo que soy demasiado tóxico para ti, mejor aléjate de mí. Digo, pero ¿y ahora qué he hecho? ¿Pero qué cojones he dicho? La culpa es mía, si yo fuera perfecta esto no sucedería. Yo para qué miro, para qué miro para esa esquina, colega, ¿para qué hablo con estas tías que a Antonio le caen mal? ¿Para qué cojones me pongo ya a comentar breakdown con ese tío? Que a Antonio le cae como una patada en los huevos. Es que la culpa es mía. Miren, voy a hacer una pelea con Antonio para que la veáis y veáis si peleas otra cosa, ¿vale? ¿Vale? Vale. A nivel teatral ¿cómo lo lleváis? ¿Cuando hago de tío lo veis? ¿Y cuando hago de chica veis los giros de los personajes? Sí, vale. Es que ya aprendí a hacer teatro en El Salvador, en Centroamérica, en el tercer mundo. Y como estoy aquí en la península estética, en el primer mundo, quizás mi código estético de matrúrgico teatral no es lo suficientemente bueno para que yo me... ¿Lo hago bien o no? Es que ya aparte de matarse hacen cosas creativas. Aparte de matarse hacen cosas creativas. No, en Taparrabos no van, hija. Van con ropa. Hombre, hay coches con carreteras también. Vale, vale. Hombre, hija, hay selva y otras partes que no hay selva. Hay de todo. Oye, os puedo explicar que me siento muy orgullosa de cómo aprendí a hacer teatro en El Salvador, que hasta tengo tatuajes puestos que reivindican ese momento de mi vida. ¿Cómo me enseñaron que un tío haga de tía a una tía? ¿Lo puedo contar? Muchas gracias. Pensé que me iba a decir que no. Porque uno no es profeta en su tierra. Pensé que me iba a decir que no. Yo cada vez que vengo a Jaén Capital, no me hablo de Linares, Jaén Capital, tenga un tío sentado atrás, no, el mismo no, ese hija, ¿tú te imaginas el mismo persiguiéndome? Aquí en Linares, en Guarromán, en Andújo, está la pamela que da de viento. No, a mí me acosan los forocochinos, los de Vox, pero no, el de Jaén no. El de Jaén está sentado atrás, perdón, está sentado atrás con otros, ¿no? En modo mandril, modo mandril, que ya he llamado por teléfono una vez con los colegas, está ahí como en el WhatsApp, ¿no? Entonces el chaval lleva todo el monólogo comentando con los colegas que está hasta los huevos de escucharme, que me quiere reventar la cabeza, pero no puede, porque el profesor es delante, no va a salir al escenario y pegarme una hostia, ¿no? El de Jaén, ¿no? Entonces el chaval lleva todo el monólogo murmurando, a esta altura el monólogo me interrumpe, nena, es alucinante. Maestro, tengo unas preguntas, digo, chaval, cuando acabe el monólogo con Celia vais a hacer un debate, no, cuando acabe el monólogo, no, la pregunta la tengo ahora. Digo, bueno, hijo, si vas a reventar, tampoco me tiene que tener un síncope, habla. Vamos a ver, maestro, pero es que el tío Isshin, entonces, ¿te pegaba paliza o no te pegaba? Y el profesor, que está en la suya, chiquillo, ¿cómo le preguntas eso a la muchacha? Que ya ha sido maltratada, se va a poner a llorar. Maestro, ella me ha dicho que yo le pregunte lo que yo quiera, ¿es o no es? ¿es o no es? Pues eso es, eso es. Además, al principio el monólogo me ha dicho ella algo de que usted está aquí y yo aquí. Pues eso en tutorial me lo explica. Bueno, pues si ya tenemos tutorial para parar más lengua, que es más aburrido. ¿Qué? Que soy un cazorro, a mi padre se lo digo, eso es violencia, eso es violencia. Bueno, pues si antes le he pegado con la regla, eso no se hace. ¿Qué? ¿Qué me va a poner un parte? Pues mira, parte. Dos, pues toma dos, ahora. Joder, es parte, mira, es que si hablo parte, si no hablo parte, si vengo parte, si no vengo parte, que esto es parte, maestro, ¿verdad? A ver si callo los de Linares, maestra, no tienen ni idea. Aquí Jaén, Jaén, es lo que te importa. A ver, maestra, que yo venía aquí a la victoria esta a la charla de una mujer maltratada, ¿no? Y usted cuando habla de malos tratos, si usted está hablando de peleas, por los que se pelean se desean, y ya está. ¿Va a contar a la discoteca, a contar lo de la moto? Pues peleilla, peleilla, que no tiene nada. Pero es que, maestra, es que era todo machismo, maestra, es que era todo machismo, maestra, es que era todo machismo, un pedo a la de esas. ¿Tú sabes qué te dicen? No, guarro no. Te dicen que era un machista con tu pedo invade su espacio. Pero espera, 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 es que ya lo más fuerte es esto, que ahora ella se tira el pedo en tu cara y no pasa nada porque es mujer. Esto puede ser, esto puede ser, hombre maestra, porque el embriimo existe, el embriimo existe, el embriimo existe. Y la misandría también, y la denuncia fa... ¿Qué lo he visto yo en el YouTube? No sé, que te ríes, que yo lo he visto en el YouTube. Un nene que se llama, que se llama, metero blanco, un nene, que da datos reales de ese. Lo que pasa es que tiene una máscara puesta con una gafa de sodio y se llama muy feo y por eso no se pone la cara. Pero ese nene habla de datos reales, el del YouTube, el del YouTube que lo he visto yo. La tele manipula un montón y las denuncias falsas y eso las apunta en el móvil siquiera, nene, eso las apunta en el móvil siquiera porque las denuncias falsas existen. A mi tío le ha pasado y no sé por qué te ríes de mi tío, nena. No sé por qué te ríes de mi tío que es muy grave que te ríes de mi tío, eh. Que mi tío está sufriendo mucho, eh. Mira a la otra meándose de mi tío. Es que tenemos poca vergüenza, eh. Mi tío, mi tío, ha llegado a la mujer suya que mi tía que siempre tenemos mala hostia. Toda la Navidad yo la he visto ella pegando voces y mi tío es callado. Y ahora va a ir a la denuncia por malos tratos se autogrede ella, se autogrede ella. Eso me lo ha contado a mí mi padre, eso no lo he visto yo pero que mi padre diga para mí eso, eh. Y maestra, ahora mi tío sufriendo porque ella la ha quitado la casa y los niños. Eso es el embriismo, maestra. Denuncia falsa. Bueno, es verdad que la denuncia yo no la he visto, maestra. Yo lo que diga mi padre va a mí esa parte. El embriismo lo viví yo. Está ahora de machismo, machismo y feminismo por todos lados. Hombre, si está con mi colega Juan que son más buenos y estábamos los dos ahí y llega su nuevo Yolanda a la esquina que está muy buena pero mala hostia tiene la Yolanda, la virgen. Y llega maestra y es que de la nada maestra, de la nada maestra le suelta unos tíos a mano abiertas. ¿Eso qué es? Eso no es feminismo. Eso es embriismo. Digo, chaval, ven. Ven, chaval de Jaén que te vas a subir aquí a hacer monólogo tú. No, 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 maestra. No, no, no. A mí eso me da la H. No, 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 no. Ay, que se van a reír los de Linares. ¿Qué pasa? ¿Que Linares no decís la H o qué? Hombre, porque se ríen en Madrid porque como ellos hablan muy físnos en Madrid pero que se ríen de mí en Linares. ¿No da la H o qué? ¿Sabes qué le digo yo a los de ahí arriba cuando se ríen de mí? ¿Sabes qué le digo? Que se ríen de nuestro aceto de Jaén, Granada y Armería porque hablamos con la boca abierta y a los que les gusta de ahí arriba con permiso de la señorita Celia que es de Madrid, ¿eh? Pero yo delante de ella se lo he dicho. Se lo he dicho. Que aquí la gente que en Andalucía solo viene a Sevilla, a Cádiz, Málaga que es lo que les gusta. Y a Jaén, ¿a qué vienen? ¿Eh? A comprar aceite nomás. Que no nos quieren ahí arriba. Que no nos quieren. Mira Broncano. Bueno, de Jaén. Bueno, pues no se le nota. O sea, cambia los acentos. Es muy físnos ahora, el Broncano, ¿no? Pues yo lo digo con orgullo jienense y con la boca abierta. Que a mí me da la H salida ahí. Yo quiero saber, maestra, si usted va a contar así, su nube le pegaba a usted así. Digo, vamos a ver, criatura de los olivos. Vamos a ver. Criatura de los olivos. Paisano mío. Bueno, ¿tú no ves que este mensaje que tengo puesto, lo tengo puesto para que te calles la boca? Que si hay golpes vienen al final del monólogo si dejas de interrumpirme. Pues vale, maestra, pues ya me callo. Digo, pues está más guapo. Dije el de Jaén, colega, de verdad. Qué manía de interrumpir, ¿no? Como con unos profetas en su tierra. Bueno, pues me dijeron en la de Salvador que para hacer de chico siendo chica me pusiera ropa floja para disimular mis curvas. Pero es que una ropa de este calibre se te va a caer un foco, ¿no? Y haces como un... ¡Hostia! Y puedo correr, soy flexible, pero como me pille vestida como la princesa y se me vaya a caer el foco es como... ¡Coño! Y a lo que te va el foco te reviente que el pie que está todo pensado. El personaje masculino cuando sale a la escena todo un trabajo corporal de la voz, la quijala, pero es importante que al caminar toda la fuerza parta como de esta zona. Como que cuando camina le tiran de una cuerda. En teatro, la vida normal, los tíos no caminan así, solo en teatro, ¿eh? Caminan así. Buenas. Buenas. ¿Qué pasó? Como de una cuerda que te tiran... Bueno, eso en teatro, en teatro, en teatro. La vida normal no pasa. Y el personaje masculino cuando se sienta en la escena... El de Jaén, el de Jaén. Joder, ¿cuándo acaba esto, nene? No, ni a mala una. ¡Maestra! A todos los huevos del machismo ya, ¿eh? ¡Maestra! Yo no me callo porque yo no estoy sexta así por machismo. A ti se está así porque la butaca esto es muy estrecha y me duele 86 ¿cómo queda que me siente? ¡Jo! ¡Ije santo! No, 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 diseño tú, ¿qué me va a agachar? ¿Qué me va a agachar? ¡Maestra! ¡Maestra! ¡Che! Que le voy a decir lo último, lo último. Ya me callo, ¿eh? Es que dice mi colega Juan que dice mi colega Juan que yo soy un fenómeno. Lo dice él, lo dice él, yo no, yo no, ¿eh? Que dice que yo me siento así porque tengo el aeropuerto abierto con un avión en posición de salida. ¡Placa! Digo, criatura de los olivos. Está fatal de la cabeza, ¿verdad, hijo? Chicos, cuando queráis hacer de chicas, os ponéis ropa super en talla y empezáis. ¡Vamos a correr como una tía! Y así corres tú que eres gilipollas como que hablas por el móvil. Es uno que está dando por el móvil ahí. Ahora está listo todo el auditorio, hijo, venga. Hablar de antes era lo otro, ¿sabes? Hablando con el móvil ahí como, ¡Hala, venga, hala! ¡Qué arte tiene, hijo! ¡Qué guay! El INAHR es que libertad da en el instituto para hablar con el móvil y todo, ¿eh? ¡Qué guay, nene! ¡Juay! Voy a llamar yo por teléfono también, espera. ¡Qué arte, madre mía! Y empezáis. ¡Venga, ahora vamos juntas al baño como las tías! Digo, vamos juntas al baño para hablar de ti, imbécil, para que nos deje en paz. Y siempre que imitáis... Bueno, vas con tus tres amigas, feliz de la tarde, y viene el ingenioso comentario de la esquina. Oye, chicas, ¿dónde vais tan solas? ¿Queréis que os acompañe? Vamos tres, ¿eh? Solas no vamos. Aquí que va solo como un merindolo eres tú, a te lo mirar, que vas solo por la vida. Y el personaje femenino, como se sienta en la escena, se sienta así. Es importante ocupar el menor espacio posible, pero lo más importante es que tu cara no cambie. Nunca pase lo que pase. Aunque se te caiga el foco. ¡Aaah! Aunque te gaste una broma sobre tu cuerpo, sobre lo que comes, sobre lo que dices. No sé, yo no estoy enfadada. ¡Aaah! ¡Yo estoy muy bien! ¡Aaah! Cuando lleva el personaje femenino riéndose tres días de cosas que no le hacen gracia, se le cae, yo qué sé, un tomate. ¡Y este tomate! Joder, tía, por un tomate, colega, qué histérica, colega, qué histérica, colega, qué histérica, colega. ¿Has de escuchar la palabra histérica? ¡Se la inventó un tío! Sí, Hipócrates, el padre de la medicina que dijo que las mujeres somos histéricas según Hipócrates, el lenguaje es más académico, yo soy machón y me sale más calle y el acento, era como que las tías cuando nos enfadábamos se subía el útero como aquí y se generaba un vacío, ¿tú te crees? Eso es mentira. Y luego llega el Freud, otra evidencia, y dice que las tías somos histéricas porque nuestra vagina es como un pene que lo han cortado. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, que las tías no somos histéricas por nada biológico, somos histéricas por aprendizaje sociocultural. Tú eres de niña, porque esto a las personas trans y no binarias también les pasa. Tú eres de niña aprende a socializar callándote una, dos, tres y tú es la cuarta que te has callado. ¿Eres capaz de montar un pollo porque el jersey no estaba donde tú lo habías dejado? A ver las cómplices que me hagan así, histéricas unidas jamás. La estoy buscando, a ver, histéricas unidas, mira, me nace, me nace, joder, macho, que no se cumple, ¿vale? Que solo sois tres, histéricas unidas. El de Jaén, maestra, se ha ido el berguión aquí en Linares. Usted no iba a cortar lo de la historia, usted iba a hablar de la pelea con su novio. Tío, qué pesado el de Jaén, la dije, qué corta rollo. Claro, como son de la capital se creen que son el centro del mundo, entonces tienen que irrumpirte todo el rato. Bueno, queridos, queridas, cuando me ponga este elemento teatral frente a ustedes tenéis que ver a un tío, ¿vale? Ya lo he hecho, pero tenéis que sentirlo, palparlo, si no lo veis pues lo habré cagado. Oye, que puede pasar, porque soy humana, soy finita, masculinidad hegemónica. No todos los tíos, no todos los tíos nunca han dicho eso y quien se pica, ajos come. La masculinidad hegemónica, cis, heteronormativa y blanca. Apoderate de mí. ¡Ey! Hostia, chaval, este que viene a hablar por teléfono. Espera, 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 ha llegado en el momento mi primo aquí y aquellos dos también. ¡Buena! Hola, bonita, ¿qué tal? ¿Todo bien o qué? Bien. Si quieres luego hablamos algo, si quieres, si quieres, si no quieres no. Vale. ¡Joder! ¡Eh! ¿Dónde vas sin ojo? Cosa bonita, ¿eh? Sí, miradme a mí. Luego si quieres hablamos algo. Vale. ¡Buena! ¿Todo bien o qué? ¿Eh? Que estás bien. ¿Te gusta el monólogo? Sí, sí. Te has puesto nerviosa de que he llegado, ¿eh? Que he llegado. Vamos a ver mis primos estos que vienen de la calle, y justo cuando me estaba transformando en tío habéis llegado, nene. Esto es porque, esto es destino, tío. ¿Qué pasa? Esto es destino puro, tronco, ¿dónde habéis ido, nene? ¿Aforo un cigarro? ¿Aforo un cigarro habéis ido? ¡Joder, nene! ¿Y eso? ¿Pero eso por qué ha sido? ¿Por qué ha sido? ¿Por qué ha salido los huevos? ¿Y ya está? No, no. Si está este tío aquí hablando de cosas que a mí me tocan los huevos, pues me fumo un cigarro. ¿Qué tal las cosas aquí en Linares? Guay, ¿no? Echando el día. Echando el día, no. Porque ya se mira y sigue. ¿Que a dónde vais ahí? ¿De qué vais? ¿De qué? ¿El coche vais ahí ya? ¡Joder, nene! ¿Y los profesores estos quiénes son? Espera que, yo me quito cuando quiera, espérate. Pero no le he dicho nada. ¿Verdad, maestra, que no le he hecho nada? ¿No eres maestra? Pues es que yo me digo maestra de todo el mundo. ¿Os vais ahí o qué? Venga, pues vámonos juntos todos, venga, vámonos. Venga, vámonos, 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 vámonos de aquí. Vámonos de aquí. El monólogo lo va a seguir ella ahora. Yo me voy con esto, ¿vale? Venga, vámonos, vámonos, nene. Venga, vámonos, venga. Pues aquí salimos. Venga, vamos, venga, nos vemos, vámonos. Ahora, hasta luego. Venga. ¡Eh, hasta luego! ¡Nos vemos! ¡La Virgen Santa, tío! En mi vida me había pasado esto. 16 años con el TREPROYETO, es la primera vez que hago. Increíble, ¿eh? ¿Quiénes son los profesores de estas criaturas? ¿Y los dejáis que se vayan? Pero, pero, ¿cómo habéis dejado que se...? A ver, a ver. Que cuando C le ha dicho lo que pueden salir a respirar es como salir a respirar, no irse. ¿O qué son mayores de edad? ¿Tienen 18? ¡Ah! Ah, vale, 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 vale. Ahora vienen los otros dos por ahí que no se... La Virgen, nene. Al final me llevo que uno prometa en su tierra, nena. ¿Has visto cómo se ha venido conmigo? Alucinante, ¿eh? Tía, hasta el final, ¿eh? Y no habéis dado cuenta, ya lo cuento, como no hemos estado aquí, se jodan. No habéis dado cuenta como yo lo que he hecho es ponerle el espejo de andar como ellos, igual, y ellos no se estaban dando cuenta que estaban imitándolos de su forma y de... Es que ese gilipollas es para no verlo, vamos. A mí, tía, y a una tía enfrente mía imitándome así y me paro y digo, ¿por qué me imitas? ¿No? Tía, es que es increíble, colega. Es increíble, vamos. Luego les voy a contar en el Instagram, vamos. Esto es mortal, vamos. Lo que van a pasar. Bueno, hoy me he desconcentrado a perdonarme. Tú, cuando yo he venido aquí, ¿dónde he venido? Ah, cuando yo he venido por aquí, ya no puedo preguntarle a ellos, pero bueno, cuando he venido como Antonio y te he mirado, ¿cómo te has sentido, hija? ¿Te has sentido bien? Eso, te ha dado vergüenza, te ha dado vergüenza. ¿Tú te sientes igual o otra que se va? Vale, hija, es que estoy en un momento, ahora mismo, como muy sociológico, hija, pero ahora le pregunto a tu amiga por ti. Te ha dado vergüenza porque te estoy mirando. ¿Te sientes igual cuando vengo como chica a cuando he venido como tío? No. No te sientes igual. ¿Cómo te sientes cuando viene un tío así, ¿no? De esa manera que he venido yo? Vale. Vergüenza. Intimidad puede ser porque tu cara era como la respuesta de muchos, pero si no te he hecho nada. Los que se han ido, yo no te he hecho nada. ¿Qué tal con Antonio, hija? Bien. Bien. Bien jodida. No. Bien los cojones. Digo bien porque tu cara no es la cara que tienes ahora, ¿eh? No. Tú estás mirando como, que me dice esta que se vaya ya. ¿Por qué no cuesta tanto reconocerlo ahora, tía? Que cuando vengo como un tío, tu cara no es la misma que cuando vengo como una tía porque hay algo que te intimida en tus ojos. Cuando vengo como tío así, de esa forma, no lo pillas. Igual no te puedes sentir. ¿Te sientes igual así? Vengo Pamela. No, así. Vaya, hija, dos veces he tenido que hacerlo para que me conteste, de verdad, que no te estoy manipulando ni adoctrinando, ¿eh? Yo te he hecho lo que para que tú sientas cosas. O sea, ¿tú cómo te has sentido cuando he venido como tío? Yo que sé una respuesta porque decir, ¿qué me pasa? Pero algo cambia en vuestras caras, lo juro, ¿eh? Cambia algo y llevo 16 años contando esto en mi historia de mi vida. Cuando hago el gorro hay como un, hostia, hostia, bueno, a los cuatro que ha pasado, a ver los amigos, a ver los cuatro que estaban aquí, luego se lo contaré. Qué arte, Guillo. ¿Ustedes creen que sus colegas o compañeros cercanos se han sentido igual de intimidados que las muchachas cuando he venido como tío? Bueno, aparte de este, aparte, pueden estar pillados. Pero justamente por la pilladera que tienen, tío, yo estaba al lado de ellos, colocada como tío y han tenido los santos huevos de pasar delante mía y venirse conmigo. ¿Tú crees que se lo hubieran hecho a ellas? Gracias por ser sinceros, no. Yo qué sé, ahora te explico por qué yo qué sé. Mira, yo una vez me puse el gorro, yo si no, ustedes no me importaran, yo apago las luces, me pongo a contar mi historia y ustedes a mí no me importan, ustedes están hablando mal de mí, hablan mal de sus cosas, pero como a ustedes me importan, ya voy, yo sé que estáis incómodas ahí, pero bueno, os podéis bajar porque hay sitio aquí abajo, también os lo digo, que hay hueco, hay hueco. ¿Habéis dado cuenta que en esta sociedad primer mundista las criaturas no nos importan? ¿Habéis dado cuenta que ustedes como adolescentes no están un poco hasta las narices, que siempre los adultos les digamos las cosas? ¿Y que no están hasta las narices? Bueno, yo de adolescente estaba harta que me dijeran haz esto, no hagas esto, porque esta sociedad es una sociedad adultocéntrica que las criaturas y adolescentes nos importan más bien poco, porque el caso del pescaíto, ¿se acuerdan ustedes del pescaíto, no? El pescaíto fue emocionado al caso porque lo mató una mujer negra. Entonces en las redes salió el racismo que estábamos deseando, ¿no? Una negra fuera de España y la misoginia de ¡Que las mujeres también matan! Es que yo no he dicho en ningún momento que las mujeres no podamos matar, a quien podemos, ¿vale? Y ahora el pescaíto dice a su familia que él no quería estar con ella. Ojo, ¿Quién escucha a ese niño? Nadie. ¿Por qué? Porque dicen que el nene, lo que pasa es que tenía celos de ella porque era la nueva novia del padre. Que no, que el niño sentía en su cuerpo ya el mal río de estar al lado de ella. Que a los niños y a las niñas, escúchenme bien, siempre hay que creerles. Los niños y a las niñas nunca mienten. Diferente cuando mi hijo de cuatro años me dice mamá, que se ha venido el dinosaurio de Santa, y eso ya es el sueño y la imaginación. Pero cuando a un niño y a una niña le dicen a un juez o a una jueza, mi padre le pega a mi madre, al niño en contra del padre para meterle cosas en la cabeza. No, 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 perdóname. Cuando a un niño y a una niña van a un juzgado con todo lo que les cuesta estar ahí y verbalizar cosas que viven en su casa, si no la ha vivido es imposible que mientan. Y yo digo una cosa, a mi niño de cuatro años le digo, mira, Nahuel, dile a la profe que voy a ir el lunes y dice, mamá, eso es muy largo, no puedo explicárselo todo. Si mi hijo no la ha vivido, no puede contarlo, no pueden mentir, ¿vale? Pero veo una vez, una fila entera de chicas, me pongo el gorro, ¿no? Y hacen todas al unísono. ¡Ah! ¡Hostia, tía! Y hago yo lo que ha pasado. Que me intimidabas, profe, de intimidarte con un gorro. Ahora voy con los nenes chocando manos, pues como con estos, ¿no? Eh, pues guay, pues como un colega, profe, pues normal, normal. Ah, ya sé lo que estáis pensando, chicos, sobre todo los chicos, que yo con la grasa aquí de Andújas, ¿no? Estoy diciendo que los tíos por nacer aquí arriba sois malos, maltratadores y violadores todos y las tías como nacemos aquí abajo, somos súper buenas víctimas y que nunca ejercemos violencia. ¿Yo estoy diciendo eso? Miren, quien lo piense tiene un problema que me deje en paz, que luego se junte con otro y que me denuncie, se me está en foro coche a hablar de mí. Yo lo que estoy diciendo es que este mundo no cambia porque nadie se hace cargo del lugar de privilegios que ocupa la sociedad. Y aunque tú no quieras, chaval, mi hija de 13 años si te ve a ti, a ti, a ti, puedo seguir con todos los tíos, mi hija de 13 años va andando, ¿vale? Uno de ustedes va a ir detrás a vuestra bola, a vuestra casa sin intención de nada y mi hija mira para atrás y os ve y mi hija acelera el paso. Ojo, que tiene interiorizado que puede pasarle algo. Que es que, vamos a ver, para que lo veáis y los chicos no os sintáis que esto va. ¿Dónde creéis que estoy yo como madre? Madre alternativa, hippie, súper igual que hago monólogo, ¿vale? Que en mi casa no hay castigo, chaval, hay consecuencias. Toma ya, que guay soy. En mi casa las cosas se hablan de forma asamblearia, nos levantamos la mano para expresar cómo nos sentimos. Yo cuando mi hija de 13 años está con la mano levantada expresando su sentimiento de la ropa que ella se pone, que lo que hace sale a la casa, se coge la camiseta, se pone el ombligo para afuera y está expresando su sentimiento de cómo se quiere vestir ella y a los 10 minutos no dice lo que yo quiero que diga, a mí se me sale lo que me ha mandado de mis abuelas, de mi madre y de mis tías con las que más tiempo he pasado, que me pongo aquí de un golpe y le digo, ¡Lía! Te quito esa ropa porque le digo yo y punto, hemos terminado de hablar ya, ¡Que no hay ninguna asamblea ya! ¿Suda risa? ¿Suda risa, no? Pues a mi hija le da miedo. Que a mí no me hace ni puta gracia. Que a mi hija con lo que yo la quiero le dé miedo, su madre. Porque soy su madre, además soy su madre de corazón, cuyo vínculo me trae, para que mi madre no es solo la que pare, también es la que cría, ¿eh? Que desde los dos años que la hija es mi compañero, currándome el vínculo con ella, ¿vale? Para que mi hija sienta en mí seguridad, confianza y amor y con mi hijo biológico exactamente igual, al que pare igual. Que mis criaturas no pueden decirme a mi mamá te tengo miedo, porque soy su madre. No les puedo dar miedo a mis hijos, ¿vale? Cuando yo me veo en este lugar, no os podéis imaginar el asco que me da que me coloco aquí, pero así de rápido, ¿eh? El de Jaén, maestro, se ha ido del guión y por eso se han ido a los muchachos, maestro. Es que hasta contar lo de la pelea y los muchachos se han ido ahí a contar su casa y ahora ya no vienen, maestro, por culpa suya. Porque se ha ido a ustedes de... lo de la... Digo, qué pesado el de Jaén y la dije, santa. Digo, si la pelea fue por los privilegios, pero tú no hilas, hijo, no hilas. No, no hilas, maestro, no hilas. Digo, ya te digo que no hilas ni haces nada. Digo, mira, la pelea fue por el break down que le digo a mi novia, Antonio, este paso ya me lo sé. Yo quiero bailar en el suelo como un tío que me haría, macho, ponte ahí que te vas a caer, te vas a caer. Me caí. Me caí porque empecé a verme por sus ojos. Cuando me dijo que era la chica más guapa del mundo me lo creí. Cuando me dijo que le gustara este vestido yo me lo ponía siempre. Y cuando me enseñó el paso de break down más complicado que es el molino americano que por qué cojones no me enseñó el más fácil, hostia. Y me pegué esos tiorros, dije, es que mi novio tiene razón. Él empezó a ponerme palabras, empezó a ponerme apodo de que era una inquincle de mierda, a reírse de mi nombre, a reírse de mis padres, a reírse de mi manera de hablar, a reírse de mi manera de resolver conflictos, a reírse de mí todo el puto día. Siempre de broma, siempre de broma. Broma, que yo a la psicóloga en terapia le leí mucho más de bromas que de hostias. Dije, mira, soy una inquincle como él dice, las tías no podemos bailar break down así en el suelo, pues ya está. Pues no bailo break down y así nadie dice nada de mí y estábamos que apretando a Lucía y yo me nerviosa que él, mira a Jesús, dale Antonio, dale, a el molino americano y costeorrosa pegado. Y me dice Jesús, pame, ¿qué dices? El Antonio no puede, el molino americano me lo hubiera enseñado a mí. ¿No te lo ha contado? Pues lleva ya un año, ¡ay! Que este no sabía nada. Chicas, no aguante cuando una la ha cagado y lo va a arreglar, lo siguiente que dice es peor que lo anterior. ¿Sabéis por qué nos pasa eso, chicas? No, por la regla no, la regla es maravillosa. Yo me declaro en estado de regla permanente. Me pregunta, Pamela, ¿por qué estás en borde? Porque tengo la regla. Pamela, ¿por qué lloras? Por la regla, tía. Nos pasa porque al nacer de nuestras madres traemos el vínculo con ellas de nuestras abuelas, bisabuelas, de una historia que te dicen todo el tiempo y de mil maneras, ¡chhh! Que te calles. ¿Vas a hablar de política? Pues háblame de política. ¿Cuántas mujeres conoces que presidan países? Política no es decir portavozas, es una gilipollez, ¿vale? Política es dirigir un país. ¿Cuántas? Ni te he hecho de cristal ni nada, que no sois capaces. No sois capaces. Ah, de mujeres matemáticas. Venga, mujeres matemáticas, científicas, astrónomas, médicas, mujeres importantes. ¿Dónde están? Si quieres escribir un libro, ponte un nombre de hombre. Claro, te dicen todo el tiempo que te calles, que te calles, que te calles, que te calles, que te roban la palabra de forma sutil que dices, tú tengo la sensación de cuando yo hablo, pero digo yo que mi novio y su mejor amigo no se van a mosquear por un paso de baile. Pues se mosquea, me cago en la puta, tío. Yo estaba aquí, me escurrió. Ey, ¿qué pasa mi niña? Ven aquí, mi niña bonita. Ven aquí, mi dulce princesa. Ven aquí, Antonio, que no puedo respirar. Te estoy abrazando nomás, no exageres. O qué pasa, te follas por ahí a otro y puedes comparar abrazos que te pegan y para que me escuches, que tengo la novia, la más bonita, la que me deja como una mierda de ante todos mis colegas. ¡Payasa! Ey, Jesús, ¿qué pasa? ¡Payasa! Pero tío, ¿yo qué he dicho, colega? Pero yo, ¿qué he hecho? Este tío, ¿por qué me ha hecho un abrazo así? ¿Podemos hablar, Antonio? ¡Antonio! 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 Mira Jesús, podemos hablar un poco más para el que aquí huele, huele como a zorrilla, ¿no? Como a puta. El mayor golpe que me pegó a mi novia la primera vez, no fue que no me intentó matar, que me intentó matar dos veces. El mayor golpe fue la primera vez que ese tío me insultó delante de todo el mundo, ¿sabéis lo que más me dolió? El coro de... Yo aprendí de niña que lo peor que te puede decir en tu vida como chicas putas de mayor, pienso otra cosa. Pero que me diga puta el tío, el que estoy enamorada. Que hace una hora me dijo en el banco de ese parque que yo era niña de sus ojos. Que venga aquí y me diga payasele, me diga puta frente a todos sus colegas. ¿Qué esperáis de mí para que yo reaccione? ¿Que me vuelva a callar? Pues vete a la mierda, cabrón. ¡Vete a la mierda! La novia, Antonio, pelea, pelea. Tío, no ríais, ¿vale? Eh, no ríais. Que yo soy un tío maltratado, ¿vale? Existimos, jaste, existimos, ¿vale? Silenciados.rg, estamos parados ahí, ¿vale? Las tías maltratan también. Mira, 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 escucha, escucha las cosas que me dices, escucha las cosas que me dices, por favor. Es que es muy fuerte, tío, es que es muy fuerte. Antonio, tú eres un maricón, la tía te va a montar el pollo, no le dices nada, yo marica, yo marica. ¡Shh! ¡Párate ahí! ¿Vas a hablar con mi colega? Cinco minutos y ya voy. Bueno, es que no me grites más, te he dicho yo. ¡Me estoy hasta los huevos! Hostia, tío, la tía te provoca. Bueno, eh, me estaba contando, y le voy a dar una vuelta ahí. ¿Ustedes de verdad creen que yo maltrato a Antonio? Habéis tardado mucho en contestar, lo estáis pensando. Miren, si creen de verdad que yo maltrato a Antonio, si creéis que de verdad pasa eso, supongamos que yo soy la victimaria y Antonio el víctimo, a que él me debería tener miedo a mí. Pues me hace esto. ¡Shh! ¡Eh! Tú a una persona a la que teme, chaval, le hablas así. En tu vida. Cinco minutos y ya voy. Se va con el colega aquí. Dos horas, ¿eh? De reloj. Aquí. Jiji, jaja. ¿Os acordáis que estaba yo con las otras chicas allí? Que estaba todo el rato pendiente de él. A ver si... Está aquí dos horas, dándome la espalda. Se ve que estoy allí esperando. Jiji, jaja. Miren, chicos, chicas, esos chavales se han ido. Porque lo están adoctrinando seguramente. Las violencias no tienen nunca dos versiones. ¿No me queréis creer a mí? Pues no me creáis. Pero ojo, que os están engañando a ustedes. Porque las violencias, jamás yo estoy contando mi verdad desde aquí. Desde aquí. De mi corazón y mis tripas que lo he vivido. Las violencias nunca tienen dos versiones. Porque la violencia es esto. Quien se coloca aquí que jode a alguien que está aquí. Y esto es bullying. Y esto es homofobia, lesbofobia, transfobia. Y esto es violencia institucional. Y esto es racismo, ¿vale? Quien se coloca aquí. Mira, chaval, en un conflicto va a haber dos sentidos. Pero en un conflicto es esto. Hablas con una parte, hablas con la otra y dices, mira, fulana siente tal cosa, venga, no siente otra cosa. Cuando en la relación aparece esto, ya no hay dos versiones. Ahí hay violencia. No es, o abuso, depende de qué grado de relación sea, ¿vale? Pero veo caras que estáis así de, voy a buscar a Antonio luego yo en el Facebook a ver si esto que cuenta es verdad. A ver qué. No os preocupéis que la supuesta otra versión si la cuento yo cuando me hace ese, ch, ch. Lo escuché a veces cuando voy por la calle y escucho un ch, ch, ch. Digo, ¿y el perro dónde está? ¡Ay, que es a mí! Te vas a cagar, chaval. Yo hija de la era de la igualdad. Entendí que igualdad es que las chicas seamos igual que los chicos. No al revés, no que los chicos rebajen y haces como la chica. Un tío grita, yo también. Un tío pega, yo también, que ahí nacimos las Yolis, las Choni, las Tokio, las Nairobi. ¿Tú qué me estás mirando a mí, gilipollas? ¡Eh, una tía con carácter, méteme lo que tú! Nena, eso no funciona. Nena, os voy a dar la técnica para cuando vayáis por la calle y sintáis ese acoso, ¿vale? Pero nada más que diga nenas porque asumo que a ningún chico le ha pasado. O ha pasado solo como otros colegas ver a una tía de vuestra edad o un grupo de tías y hacer ¡Hostia, Juan, yo por ahí no paso! No, no paso. Juan, hay cinco tías mirándonos, la morena te está mirando el paquete. Juan, nos van a violar en manada. Corre que nos violan. ¿Alguno que haya pasado esto? El de Jaén. Digo, ¿te ha pasado? ¡No, maestra! Dime la técnica para cuando pase chicas, ¿pero ha pasado alguna vez a vosotras y solas con vuestras colegas ver a un tío de vuestra edad más mayores que vosotras y preferís caminar dos calles más para allá por evitar pasar por el medio? A mí me encanta, están como así lo que dice este. Yo creo que es que de pavoneo. El otro cree que me está gustando y empieza digo, no me digas esas cosas que me pongo roja. Cuando tú no estás ansia segura le digo, perdona, ¿me vas a meter el qué? A todos los tíos que se lo he hecho diferentes países, diferentes edades, diferentes clases sociales hacen eso. ¡Qué asco, tía! A ti no era. A ti no era. Digo, toma, lo siguiente te la piensas, artista. Pero cuando mi novio me hace ese... ¡Ey! Como no vengan cinco minutos me voy. Y si viene más tarde te juro por mi madre que te reviento la cara. Esa frase la dije dos horas y nunca me fui. Porque no es porque sea gilipollas que yo de niña aprendí a esperar. Y porque este tío que veis aquí querida sociedad os parece una bestia. Pero no lo es. Antonio de puertas para afuera tiene esa imagen con ustedes pero de puertas para adentro lo conozco yo mejor que su madre. Tierno, sensible, dulce, cariñoso, un buen hermano, un buen hijo como los de la manada. Pregúntale a su madre cómo es Antonio. Como hijo en la hostia. Como parejano. Y por eso soy capaz de esperar las dos horas y me cabreo más conmigo misma que digo, Pamela tía ¿por qué coño no te vas? Porque hay como mente pensamientos que me paralizan. Yo he dicho, yo he hecho cuando pasan dos horas nos vemos, eh. Lo que huevo. Venga, hasta luego. Eh, pásame el teléfono a los hombres maltratados. Venga, hasta luego. Y viene más despacio Antonio. Más despacio, ¿no? Más despacio. Yo me quedo aquí esperando y de verdad, eh. Me dice, no me monte el pollo en mitad de la calle. Que me acaba de mirar todo el mundo y yo no soy como tú. Que a mí no me mola que me miren. Cuando lleguemos al parque hablamos. Callao de la discoteca al parque diez minutos o lo juro que intenté hablar de veinte cosas distintas. Y Antonio, callao, callao, callao. Yo sentí un nudo en el estómago. Digo, al llegar al parque lo primero que él va a hacer, ustedes lo esperan igual, ¿no? Es darme una explicación. ¿Sí o no? Pues al llegar al parque lo que pasa es esto. ¿Qué tensión hay? ¿Hay alguien fuera que va a entrar? Sí, porque claro, que voy a hacer una escena ahora mismo que necesito como un poquito de silencio y me voy a entrar justo en el momento que como los otros nenes que han entrado cuando... Que harta han tenido, macho. ¿Entra alguien o no? Venga, que entren ya. ¿Pasa ahora mismo que si no, no puedo hacer la escena? Esto en un teatro normal no pasa porque en un teatro normal como se cierra, pero como yo soy así de género se dejo pasar a todo el mundo. Voy, ¿eh? Estabais esperando que Antonio cuando nos sentáramos hablara, ¿verdad? Pues pasa esto. Menos más que ha tosido. El gato sí es por ahí. Digo, van a aguantar ahora un montón de rato. ¿Por qué aguantáis tanto en Linares, joder, eh? Hay una de las cosas que me recuerda porque me fui de Anduja. No se puede aguantar tanto en la vida, criatura, hay que retorcerse vela así, ¿ya? Cuando yo hago esta escena la gente en el segundo dos o tres empieza... Porque lo que estoy haciendo es súper incómodo. ¿Ustedes creen que el Antonio se quedaba callado un segundo dos como en el monólogo? Hasta una hora si le daba la gana. Te estás pasando, Antonio, te estás pasando. Me miras a la cara, Antonio. Me miras a la cara. Yo a esto le llamé silencio asesino que me mató en vida. Ahora se llama en terapia luz de gas o gaslight para quitarle importancia a algo tan bestia como es que te hagan sentir culpable de su silencio. No están entrando ganas de que yo así sin violencia, repito por la denuncia, sin violencia, yo le voy a la Antonio poner una rafailla en el aire para que el tío cambie de postura. ¿Están entrando ganas si o no? Decidme la verdad, por favor. A cada acción siempre le viene una reacción. Me miras a la cara, Antonio, ¡pah! Si pasa alguien la maltratadora eres tú que te ha visto todo el parque pegándole el cinturón marro de taekwondo que dicen que mis hostias pican. Yo no sé porque nunca me pego a mí misma. Le pego a mi novia se hace de hostia y mi novia hace esto. ¡Ah! ¿No están entrando ganas que le meta 26 más? Es que mi hostia gratis no iba. Tiene un objetivo que el tío hablara que rompiera el silencio y como no me dice nada empieza a pegarle voces decirle cosas digo me voy Antonio me voy perdóname y le acabo pidiendo perdón yo señoras y señores cuando el que me ha tratado toda la noche como una mierda ¿quién ha sido? ¿Cómo consigue el tío a la vuelta la situación para que ahora la loca la mala y la histérica quien sea? Yo. No Antonio me voy eso vete vete déjame con la palabra en la boca vete 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 yo quería hablar pero me estaba agobiando ven aquí dame un beso ¿De verdad crees que hay que darle un beso a mi novio? Pero es mi novio y aprendí que las parejas cuando se pelean se dan un beso se van a la cama y ya está pero eso es mentira cuando tú transitas de verdad por las emociones estás cabrao cabra no quieres ver ni a un perro pero no es mi novio no me da un beso me lo robas que es más romántico Anda siéntate siéntate te pese Antonio mirate a todos mis colegas ¿eh? ¿qué pasa el periodista de mayo? ¿eh periodista? ¡Eh! ¡Eh! ¡Tía! ¡Sos mi forma! ¡Sos mi forma! No te grito pero si no te callas mira cuando tú hablas y te explayas con tu forma yo me quedo aquí callado sentado esperando que termine ¡No! es por joderte no es por joderte una tía venga ya venga ya venga ya que tú te dijiste el otro día que Jesús me copiaba los pasos ¡ay! ahora venga el lloro ahora viene el drama ahora viene el drama venga, venga que soy una mierda ¿no? ¿soy una mierda o qué? miren es imposible hablar con alguien que es tu novio de quien estás enamorada en este tono de voz ¿qué haces Antonio? no, 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 no me estás hablando me estás dando como que parezco tonto no, no, no Antonio no me hables así ¿eh? no, no, no me callo porque me estás gritando no son tu forma no son tu forma tío, no tú te quedas callado para joder mami no, no son tu forma no, Antonio no es que yo es que yo lloro porque me da la gana déjame que no es ningún drama tío es que yo no pienso que sea una mierda Antonio si te has equivocado de paso no es por mi culpa no, Antonio yo no pienso que sea una mierda yo no pienso que sea una mierda cuando me dijo la psicóloga Pamela tú cuando recuerdas las peleas con tu novio hija tú qué sensación física recuerdas digo yo me acuerdo Mari Carmen que es que me temblaba el cuerpo de una manera pero del coraje que el tío empezaba y yo temblaba el coraje dice no, cariño no temblabas por coraje temblabas por miedo no es normal tenerle miedo a la persona a la que amas sin embargo desde los tres años lo estamos inoculando aquí todo el mundo eso sí que es aboctrinamiento de qué son las historias de amor que nos cuentan de hombres con armadura de hierro de vampiros o la verdad que tienen 50 sombras oscuras que como luego se liberan dice se ha oscurecido se ha liberado quién tiene el poder o ella apaga el teléfono soy capaz de apagar el teléfono porque estoy caga de miedo y el miedo te paraliza pero mi novio no ve el miedo ve otra cosa esta gilipollas esta gilipollas lo tiene aquí que lo tiene aquí mira tía tú últimamente ni te acuerdas lo que te cuento ni te pones las cosas que te estás follando a otro que llamada perdida de Alberto no, no es tu colega es que soy gilipollas y me chupo el dedo soy gilipollas y me chupo el dedo Antonio tira el teléfono al suelo por no partirme la cara golpea el banco en el que estoy sentada por no golpearme a mí se revienta la mano en la pared más próxima cuyo mensaje es mira lo que me hago por no hacértelo vamos en el coche y la moto le digo Antonio me da miedo puede bajar la velocidad sube la música empieza a cantar me voy Antonio me voy me voy porque yo te pego tú me rompes el móvil estamos locos y me voy a mi casa que ya sabes dónde vivo ¿qué quiero? ¿y quieres que venga el Antonio del parque? yo tampoco quiero que venga el Antonio del que yo me enamoré y que esto que ha pasado entre los dos lo podemos olvidar porque nuestro amor es más fuerte y el amor lo puede todo y ya está y me quedé seis años esperando a este Antonio cada pelea fue peor que esta se hacía el tío más grande me hacía sentir más pequeña y con menos capacidad de moverme de ahí yo con 18 años empecé a trabajar en la radio de Arjona y me dieron ganas estudiar periodismo comunicación y Antonio me dijo que era un trabajo de putas que eligiera entre él la radio de todas formas para Antonio todo era de puta un grupo de scouts de puta un viaje de fin de curso ¿os acordáis que siempre lo elegí a él? pues esta vez elegí la radio porque la radio yo me escuché me escuché la voz que me dio mucha risa que era con el whatsapp muy fácil pero me escuché mi voz interior y me di cuenta que no era tan tonta como él me decía y ahí fue que no me intentó matar dos veces que por qué no le conté nada a mis padres que por qué no le conté pero ¿qué quieres que le contara a mis padres profes? si la que pegaba hostias era yo yo era la mala da vergüenza decirle a tus padres que era tú la maltratadora ¿qué quieres que le contara a mis padres? si mi madre me decía muchas veces ja mía qué adolescencia más mala me estaba dando qué mala folla tía en el Antonio cómo te aguanta hija cómo tenía Antonio de engañar también a mi madre de su cara bonita que aquí no pasa nada ¿qué quieres que le contara a mis padres si la primera vez que me intentó matar que me agarró de aquí lo primero que pensé es Pamela ¿para qué le dices nada a su familia? ¿para qué te metes tú donde te llaman? que si me llega a matar me hubiera muerto con culpa yo dije yo aconsejo a mi abuela a olvidar esto y a pasar página me fui a Málaga empecé mi carrera comunicación visual no conté nunca nada a nadie y aparecé mi vida en mi compañera de casa con su novio este tío llegaba a él y le hablaba súper mal a ella luego no hablaba con chistes a nosotras digo este tío estos giros que hace y un día me encuentra sola y me dice niña ¿qué hace? y mi novia me acuerdo sacar un pantalón de la lavadora digo tú no ves la universidad en la universidad una mierda viene la cesta por ahí pute vamos a poner alguno dijo esa frase pegó el portazo arrancó el coche para ir a buscarla yo acabé en el suelo con un shock de estrés postraumático llorándome encima lo que estaba echando yo por esta boquita que mientras las dos compañeras de casa cuando entraron no llamaron al SAMUR llamaron al 902 que era el famoso 016 y me voy al día siguiente yo con una psicóloga digo ¿usted es psicóloga? pues muy bien que sea psicóloga pero yo te voy al médico hombre porque ayer me tomé tres cafés de Red Bull y acabé en el suelo porque pegó en una amiga un portazo que yo no soy ninguna mujer maltratada que a mí un tío me levanta la mano y me dice la psicóloga Pamela ¿sabes que en la vida no se lo duelen los golpes? cuando dijo esta frase lo juro que yo sentí caer como la pieza del puzzle te lo juro lo intenté y es que ahí claro yo tenía fotos con Antonio de momentos buenos irregulares terribles y hermosos y que es que intentaba armar el lienzo había digo si en la vida no se lo duelen los golpes pero que los golpes se los pegaba yo Mari Carmen que se quedaba el tío callado dice Pamela ¿sabes que en la vida cada acción le corresponde una reacción? digo tú estás muy estudiado vengo a una terapia para que veas que yo no soy como a esa no fui a una fui a cinco y en ninguna hablé porque esas tías estaban contando mi vida lo que cambiaba era el escenario que el lugar del banco de un parque era la cocina de una casa que el lugar de un Antonio Breaker era un Julián un Antonio Breaker poligonero de un pueblo de Jaén aquí hablaban de un Julián de 38 años fiscal, malagueño pero todas hablábamos del silencio asesino de la telaraña de sentirnos nosotras las culpables y lo peor es que todas menos yo tenían hijos e hijas en común con sus maltratadores yo estoy aquí hoy porque le dije a la psicóloga que quería contar por todos los institutos que yo pudiera contar lo que me pasó a mí para que no se repitiera si tuviera hijos con él no podría estar aquí porque mi lucha sería otra proteger a mis criaturas de su padre sí, cariño, sí porque un tío que le hace esto o la mitad de esto a la madre de sus criaturas me dejo aquí la violencia radioactiva es como el wifi o es que vais de la casa y apagáis el wifi que no la apagáis porque sabéis que en vuestra casa hay una radiación todo el día ahí no la tocas, ¿no? pues la violencia es exactamente igual como ese tío le dice a la madre de sus criaturas aunque las criaturas no estén delante eres una mierda payasa eso es que pasa que ahora mismo ese ambiente vibratorio se queda en esa casa 24 horas 7 días ese tío nunca va a ser un buen padre por más que hay asociaciones de hombres que van de víctimas por la vida pidiendo custodias de la mano del diputado serrano de Vox que me quiere joder la vida mía muchas diciendo otras cositas por ahí ¿eh? un maltratador nunca es un buen padre jamás que a gusto me queda diciéndolo oye la verdad que me he quedado muy a gusto diciéndolo me he quedado súper a gusto y como la abogada me da permiso pues que me denuncien mira que yo en Málaga fui a terapia dos años que me cambié el cuerpo que yo venía a Andúja y me decía la gente Pamela tú no pareces la misma que ahora pareces más joven que con 15 yo me he quedado un peso de encima que ando liviana la rasta y los piercings que no me hice como estrada me lo hice convertir tanto no solo fue eso que yo cambié por dentro no solo por fuera recuperé lo más bonito que tengo en mi vida la sonrisa que fue lo primero que él me robó lo primerito que él me quitó ahora viene la historia del hombre maltratado que muchos chicos están esperando y algunas mujeres chicas que otros también que se los veo en la cara me volví a enamorar de Lolo o sea que me abrí un tío de mi pueblo que nos conocíamos de vista nos hicimos súper colegas y pasamos tres años tomando café los dos ahí tomando café me dicen una noche vamos a cenar digo sí porque tanto café nos va a taquicardia y nos hicimos y bueno que fuimos a cenar digo pero ya cenar con él me parece raro y llega allí mira tía yo sé que somos amigos que nos queremos un montón si tú después de esto no me quieres hablar no me hables pero yo llevo tres años que desde que te conozco estoy súper enamorado de ti llevas tres años esperando a decirme que te voló que tío más raro pero sentí un mariposa en el estómago era tan diferente al Antonio era yo la que le preguntaba Lolo mira qué vestido es muy corto es muy corto por eso me mira así si me agacho nena te miro así porque ahora es mi novia ese vestido corto te queda bien si te pinta si no te pinta si te rapa si no te rapa yo estoy enamorado de ti pues por quien eres no por las cosas que te pones este es marciano mira seis meses sin discutir nunca yo le enseñaba mis whatsapp digo toma para que mire mis redes sociales para que confíe en mí es que yo ya confío en ti es que si no confiara en ti que agobio de novio seríamos nena voy a llamar al de cuarto milenio mira seis bueno mi amigo ya empezamos a decirle donete que es como un donete es que es tierno dulce bueno y Lolo era muy el discurso fluir él me decía si nos vemos guay si nos vemos pues no nos vemos y ya con fluir dos días digo Lolo que no me gusta fluir porque es que llevamos dos días sin vernos que me encuentro con un colega de la facultad en llegar a tu casa de minutos eh 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 quédate con tu colega de la facultad él le invita a un café os ponéis al día de vuestras cosas hombre y mañana he llegado a tu casa te llevo los churricos con chocolate que tanto te gustan y fluimos tranquilamente no pasa nada vale pues me quedo aquí con un tío tío no tuve nada con él porque yo no quise que te tiraba los tejos con lo guapo graciosa que tú eres pues no me extraña nena digo este no me quiere él te dice fluir paese con otra el día que llegó tarde recogerme la radio 15 minutos me lo viví como una hora y cuando llegó no se encontró con Pamela se encontró con Antoñita ¿estabais esperando contar al final del monólogo que lo peor fue cuando me intentó matar? ¿pensáis que lo peor que iba a contar la última paliza que él me dio? ¿o pensáis que lo peor que me hizo a mí ese tío fue violarme? lo peor que me hizo ese tío fue que me convertí en una como él pero con el donete un tío que es diferente que no es celoso que no es ¿no? que no es como los cuatro que se han ido ahí con esa actitud ¿no? sí que mi novia me violó que me miras así como sí me violó mi novia Antonio que me estaba diciendo tío vamos a hacerlo ¿no? vamos a hacerlo Antonio ya lo hacemos ya me estás cansando mucho mi madre dice que la sexualidad son más cosas no es solo el tema de la penetración a mí me da miedo Antonio te va a dar miedo a los huevos y tu madre te come la cabeza cuando una pareja se quiere se lo demuestra cuando dos cuerpos se juntan las pieles se mezclan cuando dos se hacen uno y bla 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 car porque yo con la otra con mi ex sí lo hacía cuando me dijo la otra me entró una otriti otriti una palabra que me la he inventado yo hija y que venga ahora lo de la ra a decirme que hablo mal porque soy feminista que me da igual lo que me digan hablamos con x es y arrobas para incluir a todo el mundo y yo mientras la ra y diga zorra una cosa y zorra otra te digo yo por donde me pasó la ra vamos somos más chistas que nada tú te enfadas con tu amiga te verás coraje sí o no te nombragas a la otra ves esos ojos de otriti a mí por la otra a mí mira fuimos a comprar los preservativos yo estaba con mi orgullo de que me pon la otra pero me estaba cagando de miedo tío y al día siguiente por Olivo de Jaén por ahí dando vueltas por Randuja en concreto y ahí yo pensando tío si me puede repel preservativo además los preservativos entras conmigo mi madre no sabe dónde estoy me está dando miedo ¿podemos parar? sí, paremos pero tío a ver si te aclara ¿me quiere o no me quiere? me has mareado no, vamos a quedarnos aquí un ratillo vámonos para Randuja no, no, no para Randuja nos vamos a quedarnos aquí por favor y hablamos y se sienta y digo esto es por mi culpa que le ha cagado por mi culpa y se levanta la hora me da un pedazo de beso y yo me perdona perdóname tú a mí tú no quieres que le hagamos pues no lo hacemos en mi puta vida te haría daño y pasamos un día súper bonito hasta el momento del atardecer que estaba bailando los dos sin camiseta y me dice bueno pero antes de irnos aquí me dará el último beso ¿no? ese último beso fue súper largo hasta que empecé a meterme la mano por aquí le dije a Antonio te he dicho que no tranquila mi niña confía en mí le dije otra vez que no que parara y ese tío no paró me dijo cosas en el oído súper bonitas pero me dijo otras que en ese momento me resultaron como arasquerosas me dijo por primera vez te amo ¿ustedes creen que yo me levanté y le dije hostia Antonio me has violado? me lo dijo la psicóloga cuéntame la primera vez se la cuento y hace tú fuiste víctima de una violación digo tú eres gilipollas uy perdón Maricarmen es que tengo la regla tengo la regla digo cosas que no pienso que Maricarmen que era mi novio y Maricarmen me hizo escribir esto que le he dicho pero en un papel en blanco con un titular que ella me dio mi novio me violó con todo el amor del mundo miren he tenido problemas con mi sexualidad muy grave durante 10 años de mi vida no te preocupes que se me ha quitado bueno yo terapia para que se me quite eso a mí uff he probado otro tipo de terapia a mí lo que me ha costado quitarme es que me convertí en una como él pero con el Lolo ¿acordáis de Lolo? un tío que es diferente que no es celoso el día que llegó tarde 15 minutos y se encontró con Antoñita ahhh ahhh le coge el teléfono deja que venga que viene más despacio como que le pesan los huevos ahhh 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 hola cariño ahhh hola cariño hola cariño hola cariño hola cariño hola cariño hola cariño ahhh 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 cariño ¿qué te pasa? A mí no me pasa nada no te estoy gritando que llevo aquí una hora ¿como que 15 minutos? ahhh cheee a mi que me pasa a mí no me pasa nada tú sabrás lo que me has hecho dame el teléfono dame el teléfono que no tiene que que estas gilipollas niñe 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 50 llamadas de Ana Trabajo ven donete ven ¿qué le pone? Ana Trabajo porque soy gilipollas y me chupo el dedo soy gilipollas y me chupo el dedo pam que me estas agobiando nena que no que no que no que yo contigo en estas tonas no siga hablando vale siquiera hablamos mañana Ana del curro te la presenté el otro día eso vete vete y déjame con la palabra en la boca que nadie me quiere, que es verdad, que soy una mierda, que me la presentó el otro día la compañera del trabajo. Al día siguiente le pedí perdón a Lolo de rodillas, le regalé un teléfono nuevo y todo fue como antes. Ay, no, mejor que antes que me lo curré, que digo, este tío es muy bueno para mí, yo no quiero perderlo. Y a las tres semanas, pues, le monté un pollo un poco más grande de celo delante de todo un bar entero y le volví a romper el teléfono y Lolo me dejó. Es que Lolo no es como Antonio, es que yo en el monólogo no he dicho en ningún momento que todos los tíos son iguales y luego se lo contáis a vuestros colegas. Yo no he dicho eso, pero es que Lolo desde que nació lo colocaron aquí y allá arriba no se aprende a esperar. Y me dijo, porque te quiero, me voy, me estás cobrando facturas que son de Antonio, no son mías. Cuando Lolo me dejó yo me vi con esto, este monólogo está muy guay, un jersey que yo me lo quito y me lo pongo. En la vida real me dio un asco parecerme al ser que me robó vuestra edad, que tuve que ir a terapia. Y yo digo, Maricarmen, no, a verte no vengo, ahora vengo porque estoy peor. Ahora soy Antonita, Maricarmen, ya no sueño con él, se me ha quitado. Soy Antonita porque me ha dejado el donete, que era la persona de mi vida. Dice, la persona de tu vida va a flipar de quién es. Va la Maricarmen y me pone un pedazo de espejo enfrente con mi nombre y mi apellido en purpurina. Y cuando yo me vi ahí, dice, esta es la persona de tu vida. Yo antes me había visto ya en este espejo, pero cuando era víctima. Y cuando Maricarmen me lo puso sin purpurina, se lo olvidó. Y aquí al ponérmelo con purpurina, pude verme en este lugar como posible victimaria. Y ahí la vida me llevó a un país con nombre de hospital y acabé en El Salvador. Y ahí conocí a Iván, que es mi actual pareja, el padre de mis hijas y de mi hijo. Un hombre que está a mi lado, es mi compañero, mi amante, mi cómplice, mi marido, como queráis llamarlo. Estamos casados. Un hombre latino, sí, hija latino, como Maluma, latino. Latino, sí, latino, sí, sudaca, sí. Que cuando estábamos con el tonteo al principio, ¿no? Así como que me decía, ey, mira, yo sé que soy un hombre, va. Sé que estoy aquí y voy a hacer lo imposible por bajarme de aquí. Digo, mira, este, con el acepto sudaca, lo que me quiere conquistar, que me habla el silsabecito. Yo, pues me conquistó, que agarré la maleta, me fui para El Salvador, descubrí que era Centroamérica, no Sudamérica. Digo, ah, que de cetraca, no sudaca, pues muy bien, centraca. Que en tres meses me voy de aquí, que yo tres meses y llevamos 11 años juntos, la adolescente de mi pueblo. Ay, maestra, qué bonito final, me ha encantado, qué mestizaje más chulo con su novio. Qué bonito, nena, me ha encantado, de verdad. Qué guay, tía, mestizaje, trataje del salvadoito. Digo, nena, digo, está muy guay, pero que nos lo hemos currado mucho, ¿eh? Hemos hecho terapia individual, de pareja, en grupo, porque Iván a mi lado, aunque sea latino, sigue siendo un hombre. Y yo a su lado sigo siendo una mujer, pero yo soy la europea y él es latinoamericano. Tus privilegios como hombre, los tuyos como europea. Mi hija empieza, mamá, tengo privilegios sobre los perros, yo he decidido, se los saco una hora o media. Digo, mira, en mi casa entró esa palabra. Oye, pero merece la pena, ¿eh? Porque con Iván podemos discutir todos los días, que discutir no es pelearse, discutir es otra cosa, para que ni él ni yo nos veamos haciendo esto. Yo nunca he restado por amor nada en mi vida. Desde que estoy con él, digo, cuántas cosas he sumado y no han sido por él, han sido por mí. Porque a su lado siento que puedo crecer. Porque el amor de verdad te expande, no te constriñe. El amor suma en tu vida, no resta. El amor de verdad no duele. Pero con mi Antonio me repetía frases que yo me las creí y me decía, Dios, como te quiero yo en la puta vida, te va a querer nadie. Santa verdad que me dijo, como me quiso él, la verdad es que no me he vuelto a querer nadie más. El menos más. Pero me decía, tía, siempre la caga, tu cumpleaños, mi cumpleaños, Navidad. Digo, igual lo nuestro va muy bien, ¿eh? Y lo mismo a lo mejor yo un día la cago. O me convierto en Antoñita y tú en Lolo y te hago daño. Y me dice el Iván, discúlpame, pero yo creo que lo nuestro va bien porque según decían mis ancestros mayas, una frase exótica de tu país, te la voy a colonizar, ¿vale? No, si eso no duele. Hombre, para acabar el linares, tío, que esta lo de mi tierra, me la dejas, ¿no? Tú te miras en el espejo, es como hacen los indios, ¿te acuerdas? Dame la frase maya, bebé, y ni te has enterado. La abolección de mi pueblo. Tía, se le ha ido la olla, ¿no? Un poquito, ¿no? ¿Qué tendrá que ver que su marido le hable en maya, en macho, en bicho, en quecha, como habla el marido? En mi idioma que hable, hasta que ella diga coloniza, ¿ah? Madre mía, hasta niña ha salido la olla, si nosotras fuimos allí a poner carretera. Descubrimos a América, le pusimos ropa una vez que iban en taparraboja mía. Aquí se nos lo dirían a nosotros los españoles, es que hemos hecho mucho bien por América Latina. Digo, nena, ¿te puedes juntar con el de Jaén y habla de tus cosas? Y aparte que también su lo digo, que os leáis más libros que el del instituto, que el 12 de octubre de 1492 no descubrimos nada, invadimos, saqueamos y violamos a América, la tirantera, eso fue genocidio, no descubrimiento. Digo, mira Iván, cuando digo estas cosas, la gente mira con una cara, ¿sabes? Pero yo lo asumo. Te conoces el proverbio en maya porque puedo, tío. Mira, soy una mujer, mira, blanca, europea, adulta, heterosexual, capacitista, de clase media autónoma, que me la has calado, que yo vengo a estudiar con becas, ahora mismo estoy aquí, así que va el proverbio en maya, dámelo, y ni te he enterado. ¿Ustedes creen que estoy orgullosa? Pues voy a llamar a Iván y lo pongo aquí en el pinganillo, ¿no? Y que os cuente el proverbio en maya. Pero yo que he dicho cuando he bajado aquí a hablar de mi hija, que este mundo no cambia porque nadie se hace cargo del lugar de privilegio que ocupa la sociedad. Por eso el proverbio en maya lo voy a decir yo. Porque parí a mi hijo en El Salvador, y quise que mi hijo fuera salvadoreño igual que su padre y su hermana, porque amo ese país, porque a veces me siento mucho más arraigada que mi tierra. Y sin embargo le dijo el señor en el registro, a mi marido, que si yo de verdad amaba a mi hijo, la mejor herencia que le podía dejar a mi hijo era mi nacionalidad. Porque con mi nacionalidad, mi hijo ahora mismo es libre de estudiar donde él quiera, de viajar por todo el mundo, pagando simplemente 14 euros por Estados Unidos. Sin embargo, mi hija con su pasaporte salvadoreño no tiene la misma libertad que mi hijo. Discúlpenme, pero eso tiene que ver con los privilegios y con seguir colonizando. Y la gente está cobrando 1.600 euros de cooperante en países donde la gente sobrevive con 200 dólares. Discúlpenme, eso es seguir colonizando. Por eso el proverbio en maya lo digo yo, que me ha costado mucho verme ahí. No crees que esto lo haya sacado yo de ayer a hoy. Que me ha costado. Según decían los hilas mayas, hay los mayas, hay los aztecas, los pipiles, las cosas que decían, tía. Decían que las tribus de antes, se ven cuando las cosas iban bien según el lenguaje que hablaron los corazones. Decían los hilas mayas que si dos corazones estaban cerca, la lengua que hablaban era el susurro. Pero que si dos corazones estaban lejos, tenían que gritarse porque se habían dejado de escuchar. Lo que ha pasado aquí esta mañana es que al 90% de esta sala, yo sé que les ha susurrado su corazón. Pero yo no venía a hacer terapias. Pues yo a ver si tengo mi psicóloga en Madrid. Yo venía a incomodaros. Cuando Cey lo dijo de incomodaros, habéis visto el resultado de cuatro chicos que se han levantado súper incómodos porque ya no podían más conmigo. Pero mi objetivo no era que se fueran. Mi objetivo era incomodarles. Me hubiera encantado que con la edad de ustedes me hubieran dado una charla que me hubieran incomodado. Porque me dieron charlas, ¿eh? De educación vial, de prevención de droga, de bullying. Pero nadie me habló de esto y nadie me incomodó. Y mi hija me lo pregunta todos los días. Mamá, ¿por qué siempre hablas de violencia, mamá? ¿Por qué los profesores me dicen en el colegio que no mire las redes sociales para que vea yo las cosas tan feas que hablan de ti, mamá? Yo no quiero que hagas eso, mamá. Y que hay otros adolescentes que se ríen de ti. No me gusta. Es que si yo estuviera allí en los monólogos que tú vas con los adolescentes, yo les diría un par de cosas tuyas porque eres mi madre. Mamá, siempre hablas de violencia. Digo, cariño, hablo de violencia porque me parece muy injusto mi vida. No solo por ti o por tu hermano. Que vayamos al aeropuerto. Ay, sí, cuando vamos al aeropuerto, mamá, me da una cólera porque como tú vas con base de española, saca el pasaporte y el policía me dice a mí, como soy morenita, hola, Lía, hablas español. Y yo le digo, hablo salvadoreño y hablo madrileño. ¿Y qué? Mi hija le da cólera. Le digo, ya ves, hija, que es por esto, cariño. Ya, mamá, pero es que quiero que me dé un consejo de amor porque el Dani me quiere. Digo, cariño, yo veo que lo que me sale decirte es que el Dani es un ser único, singular y repetible. Y tú eres un ser único, singular y repetible. Tú eres salvadoreña, tan salvadoreña que en tus ojos a veces veo el país, que me encanta mirarte profundamente a los ojos cuando lo noto. Y el Dani es tan de Madrid, me refiero a Madrid, que sus padres son de Madrid, que nacieron en Madrid, que el nene abre la boca, hace eje, digo de Madrid, de Jaén, no era, es de Madrid. Digo, a Dani le gusta la música y a ti otra. Podéis discutir, pero si discutes con Dani te va a voler aquí, en la boca del estómago, porque es muy difícil discutir. Llegar a un punto en común. Pero si te duele aquí, ese tío no te quiere. Y sobre todo lo vas a ver, cariño, porque ese tío nunca, ni de broma, ni delante, ni detrás de nadie, te va a hacer sentir como una mierda. Muchas gracias.